Aquí en México hay una curandera chamana muy famosa, que tiene un legado muy extraordinario que se llama Pachita. Todo el mundo lo teoriza desde hace mucho tiempo, ¿no? El pedo este de que los actores, actrices, cantantes, todo el mundo de la farándula, güey, este, se vende su alma al diablo, güey, para poder llegar a donde están, ¿no? La meca, güey, de los eventos, de toda esta sección de personas, las cuales no observamos, güey, porque ellos nos están viendo constantemente. Damas y caballeros, sean bienvenidos al programa número uno de toda la internet, estelarizado por Manu y su inseparable amigo Carlos, en su tercera temporada internacional, transmitiendo semana tras semana para todos ustedes, claro que sí, Mal Viajados Podcast. Señoras y señores, bienvenidos a un capítulo nuevo de Mal Viajados Podcast. El día de hoy, acompañado siempre de gente muy bonita, como lo es el buen Ray, como lo es el buen Carlos, alias Charlie, alias Matuque. Y el día de hoy quiero introducir un virus a este podcast, un ser que nos va a estar acompañando de vez en cuando, un ente, que por sí mismo yo puedo llamar que es la primera persona con la que me mal viajé en la vida, ¿verdad? Porque es no más ni menos que mi clon malvado, el buen Juanazo, el buen Johnny, el famoso Johnny Pomos, ¿verdad? El hombre que su apodo le hace honor a lo que hace el güey, que es pistear y mal viajarse. Así es que, pues, bienvenido, bienvenido, pincho Johnny. Bienvenido, un aplauso para Johnny. Gracias, Viray, gracias. Oye, no, es un honor introducir a este programa a la primera persona con un peso normal, güey. Exactamente, con un índice de masa corporal menor a 30, güey. Siempre es un honor tener gente sana en este podcast, porque la gente se harta de ver a tanto p*** marrano en la pantalla. Habla por ti. Bueno, amigos, transmitiendo hoy desde Alemania, ¿verdad? Tú tingle en Alemania, desde Urangurango y desde Mordok. Les damos la bienvenida a este podcast, el último podcast del mes, güey. Ya mero entramos a junio, ya mero empieza el calorcito. ¿Verdad que sí, mijo? Este güey diciendo que ya mero empieza y el rey y yo bien sudados desde hace tres semanas, güey. Estábamos precisamente hablando de los tipos de sudor, güey. No quiero andar en eso, pero... ¿Qué tipo de sudor hay o qué pedo? ¿Qué estaban diciendo? No, pues de que cuáles son los más incómodos, güey. El que se te hace cuando te sientas en una silla de plástico, güey. Ah, ese es horrible. Ahorita me va a pasar ese a mí, güey. Que hasta rechina. Sí, no, es que si no lo saben, raza, estos calores, estos climas tan gachos que estamos sufriendo en nuestro bendito México son dobles para los gordos. Los gordos nos suda abajo del huevo, abajo de la chichi, entre la lonja. Y se pone feo. Se pone feo. Ahí el Juan, pues como quiera, se la están pasando bien suave con el frillito, pero uno aquí, güey... Sí, hay una especie de alivio cuando te quitas la camisa y te pones en el ventilador alzando los bracitos, güey. Ah, no mames. Oye, güey, ya había visto hablando del clima, güey. Está viendo que el cambio climático está borrando los rostros de las estatuas de Moai en la isla de Pascua, güey. O sea, si se ubican estas icónicas estatuas, güey, que están en la isla de Pascua, güey, que se llaman estatuas de Moai, ¿verdad? Hay un chingo allá, ¿verdad? Hay un chingo. ¿Cómo llegaron, güey? Ese es un misterio yo creo que para otro pinche podcast, güey. ¿Verdad? Para un video de perturbados, porque ese sí está bien pinche rarote cómo llegaron esas madres ahí, güey. Las construcciones antiguas. Sí, güey. Y, bueno, todo el pedo geopolítico también de que sí es de Chile, pero está en Oceanía y todo ese pinche desmadre, ¿verdad? Pero, güey, este, encontraron que esas estatuas están perdiendo, pues, sus figuras, güey, ¿verdad? Gracias al calor, güey, que está erosionando las piedras. Eso es lo que entiendo. Yo sé que por aquí va a salir un pinche, güey, que sabe todo de piedras, güey. Un pinche vato que, pues, huevos, huevos, puto, rayala ya, güey. Huevos, puto. Van a salir, güey, pero en pocas palabras es eso, güey, que encontraron que esas pinches estatuas, y es la más famosa, la que está perdiendo las facciones. Se llama Autai, estatua de .5 metros de altura, güey, tallada en piedra volcánica, güey, y está perdiendo sus madres. Esas, esas, este, estatuas, güey, son las mismas que desentierran y que hacia abajo tienen todavía el cuerpo, ¿verdad, güey? O sea, que lo que se ve es nada más la pura cabezota, ¿verdad? Pues, eso también es otra teoría, güey. Hay algunas que se han encontrado como un poco del torso, güey, y así, pero, pues, van desenterrándolas y a veces unas están completas y otras no. Pero, según yo, si hay así como unas dos, tres fotillos famosas en las que desentierran y se ve el torso de la figura, güey. Bueno, es que el que marcaba chicle, güey. Y ya completa, ya completa es un chingo, güey. ¿Cómo que el que marcaba chicle? Es el que marcaba chicle en la del museo, güey, en la película del museo. ¿Cuál? Ah, sí, sí, sí. En la de una noche en el museo, güey. Un chiclón, ¿qué chingón se decía, güey? El tontón, güey. Hablando de eso y ligándola con nuestra familia favorita, que es la familia real, güey. Ajá. Hay un camarada en Instagram que se dedica a ponerle al museo británico todos los pinches días, güey. ¡Devuelvan el Moai! ¡Devuelvan el Moai! Y ya se hizo como una especie de meme, güey. De que toda la raza, todos los días le ponen ahí al museo británico. ¡Devuelvan el Moai! ¡Devuelvan el Moai! Han logrado que el museo británico a la fecha tenga muchos comentarios limitados, güey. Sus publicaciones. ¡No mames! Es inconmensurable la banda que le pone ahí. ¡Devuelvan el Moai! ¡Devuelvan el Moai, señores! Oye, pues mientras que hace calor y que hace frío, miren. Saludita, amigos. Nos vamos a echar ahora sí una chevecita alemana patrocinada por el Johnny. Platícales, Johnny, ¿qué chevecita es esta, güey? El Juan sabe mucho, mucho, mucho de cheves, güey. Estas son dos... Son dos paulanes. Modelo especial. Modelo especial. ¿Qué por un modelo especial, güey? Me voy a Alemania a comprar una indio. Una indio. Saludita, saludita hasta allá, amigos. Saludita, saludita. Aquí nosotros nos estamos curando la cruda porque ayer fue sábado. Ayer se pisteó. Ayer se loqueó. Y hoy hay que rezanar, güey. Pobre Carlos, está hecho un trapo el hombre. Un trapo sudado. No, no, fíjense que la verdad no vengo cruda. No, pero nomás vengo desveladón y desmañanado. Y hambriento. Aquí al ciencio, güey. Y hambriento. La neta. Hambriento, ahorita. Pero ahorita el rey me va a dar unos besotes y con... ¡Híjala! Voy a decir tacos de trompa, carnal. Tacos de labio, mi rey. ¡Ay, de labio! Oye, pero nos iban a decir qué chevecita es. Sí, a ver. Así que lo sentí, pues, cheve. Enseñala, güey. Bueno, son dos paulanes. Saludita. Un saludita. Uf. Ay, hija, es tu meta bien frígola. Esta está chiclosona, güey. Esta está bien pinche espesota, güey. Chéquenla. Chéquenla ya. Enseñala, güey. Está bien especia esa cheve, güey. Pero es muy rica, güey. Es muy rica. ¿Y la paulaner qué, güey? ¿Qué marca es, güey? Esta, la paulaner. Paulaner. La venden ahí en el super, güey. No, es que este güey es mamón. Las dos. Sí las venden al super. Sí las venden. Creo que en el EJ. No, en el super sí las venden. Yo sí las he visto. Estas son de Múnich, las dos. Una es tipo Jefe Weizen. Y la otra es Helle, se llama. Y pues las dos están hechas de trigo. Pero una es, creo que trae otra madre. Malta, quién sabe qué madre. Y la otra nada más es de trigo. Este año vamos a ir al Oktoberfest. Por si se quieren dejar venir en octubre. Está rica, güey. Están ricas. Están buenas esas. Y con una, sí te entonas, güey. Sí, no tan, pero... Es lo que te iba a decir, güey. O sea, las cervezas alemanas están como que caracterizadas porque tienen un nivel de alcohol bastante alto, güey. Sí, de hecho, así sí cuando uno habla con los belgas, ellos tienen así como una, un punto de vista más open mind de la cerveza, ¿no? Ellos mezclan sabores y esto, los alemanes son muy así de que la pureza de la cerveza tiene que ser de cinco grados de alcohol y esto y lo otro, ¿no? O sea, que si un alemán te pruebe una Tecate Light, la escupe, güey. Dice, no, está buena. Oye, pero irónicamente yo he visto mucho alemán pisteando corona, güey. Sí, güey. Mucha corona. La cerveza más fina. Pero porque la corona, pues ya es como que una marca mundial, güey, al Chile. O sea, y la neta, no sé ustedes, banda, pero a mí la neta de todas las cervezas mexicanas, a mí la corona es la que más mala se me hace, güey. No me gusta para nada la corona, güey, neta. ¿Cuál es tu chefe favorita, güey? Verga, güey. Pues mira, es que por mucho tiempo, güey, tomé la 2X, güey. A mí me gustaba un chingo la 2X Lager, pero me harté, güey. Y ahorita, pues yo te diría que la carta blanca, güey. La carta blanca, ¿no acaso? Sí, güey, pues es que la carta blanca, güey, tiene buen sabor, güey. Tiene estalla intensa, güey. No está tan pesada como una negra, güey. Es el sabor del norte. El sabor del norte. Así es. No, pues ya que nos patrocinen, güey. Nada más. Por favor. Por favor. ¿Cuál es tu chefe favorita, Ray, para todo esto? Yo estoy entre la Victoria y la Indio, güey. Victoria e Indio. Negras. Negras como las... Como tus nalgas, chiquito. Ay, cariño. Prestas, güey. ¿Y la tuya, Juan? ¿Cuál es tu chefe favorita? Ah, es de México la 2X. ¿De 2X? A huevo. 2X, me gusta. Pues ustedes saben cuál es la mía. Nomás voy a poner una imagen aquí y ahí se la paso al Ray. Para que vea cuál es. Que hasta lo mandé a hacer ahí el pinche logo de mal viajados, eh. Pónganse verde. Pónganse truchas, mijos. Oigan, ¿y qué? Ya patrocinan los Guinness. ¿Qué cochinada traen? Porque traigo yo también otra. Anda, güey. Oye, yo traigo algo. Si Guinness me dijera, los voy a patrocinar. Yo todos los días me chingaría una cerveza de Guinness. Me pondría la gorra de Guinness y la playera de Guinness, güey. Todos los días de mi vida, güey. Así todos los días me vestiría así. Bien vendidote ya este, güey. Oye, no, güey. Fíjate que yo traía un tema, güey. No, pues no es saca caca ni nada. Pero se me hizo chido, güey. Porque en la semana, güey, en Twitter. Bueno, ahora X, güey. La cuenta de la UNAM, güey, sacó un desplegado, un comunicado, güey, donde advierten a la población mexicana, güey, de la ola de calor que se avecina, güey. Pero no nada más es una ola de calor, güey. No es como que pusieran, oigan, este... Va a hacer calor. El tiro, porque va a hacer calor. No, o sea, literalmente pusieron con estas palabras, güey. Se vienen los 10, 15 días más cálidos en la historia del país, güey. O sea, literalmente estamos debajo. Incluso un noticiero gringo, güey, me parece que CNN, una de las cadenas grandes, en su sección del clima, güey, sacó literalmente que México en este momento está, güey, este, cubierto por un domo de calor gigantesco, güey, que nos está partiendo la madre de todos los gordos, güey. O sea, neta, neta, está cabrón el calor. O sea, aquí en Durango, como quiera, güey. Pues lo máximo que llega el clima, güey, el calor, pues, ¿qué serán, güey? Unos pinches 34, 35, ponle en el día más caluroso, güey, 37, ponle 36 y ya te mamaste. Pero, por ejemplo, nuestra racita que nos ve de Torreón, güey. No mames, güey. De Mexicali, güey. De Mérida, güey. El otro día estaba hablando con un compita que está viviendo en Playa del Carmen, güey. Güey, me estaba diciendo que literalmente, güey, las sillas de corona, güey, las sillas de esas plásticas de la coca y así, güey, se están derritiendo en la calle, güey. Así de que no las pueden dejar los restaurantes en la calle, güey, afuera porque se empiezan a derritir en el pavimento, güey. Sí, güey, te lo juro, güey, neta. O sea, son unos pinches calores encabronados en todo el pinche país, güey. Está cabrón, güey. O sea, y te pones a pensar como de que, güey, o sea, si eso está sucediendo ahorita y es como que supuestamente los 10, 15 días más cálidos de la historia, güey, ¿qué nos espera el año que entra, güey? Oye, como el meme, ¿no, güey? Que está Bart, güey, que le dice a Homero, ay, no, este es el año más caliente de mi vida. Le dice, no, no te confundas, es el año más frío de lo que queda de tu vida, güey. Porque cada vez va a estar más cabrón, güey. Cada vez va a estar más caliente este pedo, güey. Sí, no, se está poniendo cabrón, güey, te digo. O sea, y aquí como quiera, pues tenemos, pues no sé, siento que se debe a que estamos aquí cerquita, güey, a las faldas de la Sierra Madre Occidental y como que eso permite que fluya más el aire o algo, güey. Pero, por ejemplo, güey, en Mexicali, güey, y están llegando los pinches calores a 48, 49 grados diario, güey. Diario, güey. O sea, son calores. Es más, es más, el otro día hasta se hizo famosillo un mapa de calor, güey, como un meme, güey, donde ponían de que, este, el mapa de calor por colores, ya ves que entre más oscuro se va poniendo, más es la mancha de calor sobre esa parte, güey. Sí, mano. Este, está un perrote porque está México y luego lo comparan con África, güey, y está más cabrón México que África. No mames. Que el pinche desierto del Zara. Sí, güey, no, no. Merga, güey, pues el pedo también va a ser el agua y mil cosas que podemos ahorita teorizar y no vamos a salir, güey. La que era maestra de eso, ya pudieron verla en uno de nuestros podcasts, la buena Brenda Morales, ¿verdad? Que ya vino a platicar sobre todo el cambio climático, que es una mentira, señores. El calor que usted siente es porque no le subió el mini split, ¿verdad que sí, mijo? Súbale, súbale, súbale. Lo que yo entendí de, lo que yo entendí de ese capítulo y de, pues en general, el contexto de la cuestión del cambio climático es que sí hay etapas de la tierra que hacen que incremente el calor y todo este rollo. Pero aquí el problema es que yo siento, y la historia nos lo ha demostrado, ¿sí me escuchan bien? Sí, sí, sí. Que se utilizan este tipo de sistemas de mediciones y de argumentos científicos para desmeritar el daño que sí, efectivamente, se le está haciendo al clima, güey. Con tanto hidrocarburo, con tanto, no sé, las ciudades, la industrialización de las ciudades, güey. Y cosa curiosa, eso pasa en ciudades o en el tercer mundo, por así decirlo, que en ciudades de primer mundo ya se están priorizando más los árboles, los caminos peatonales, que las autopistas y las carreteras. El uso de bicicletas, güey. El uso de bicicletas, exactamente. Entonces, sí hay una cultura muy fuerte y muy marcada del mercado de seguir produciendo hidrocarburos, combustibles y autos. Y nos echan la culpa a nosotros al final, güey. O sea, y ahora se amarran de estas cuestiones científicas para decir que no, que realmente es natural, es normal. Sí, está cabrón. O sea, yo creo que sí tiene su elemento de que es cíclico el clima y es natural. Pero yo sí creo que, por ejemplo, si nos vamos al clima de una ciudad, claramente, güey, sí es más caliente el clima de una ciudad entre más industrialización tenga, entre más aglomeración de gente haya y bla, bla, bla. O sea, sí cambiamos como los microclimas de cada ciudad, güey. Y eso es innegable, güey, ¿no? O sea, eso es de a huevo. Por eso, de hecho, sí vieron también que empezó la tendencia bien cabrón en internet en general de sembrar árboles, güey. Como de que es bien, siembro un árbol, siembro un árbol, y de hecho hay mucha raza preguntando como de qué árbol siembro para que no se levante mi banqueta. Pues sí, güey. Sí, porque la raza así de que quiere empezar a sembrar árboles en las calles y todo. La neta, eso está chido, güey. Nada más que, pues sí, el pedo, güey, es que ya ahorita la botánica o las, este, ¿cómo se llama en donde compra? Se me fue la palabra. ¿Agropecuaria? No, no, los viveros, los viveros. Te venden cualquier tipo de árbol que, por ejemplo, no son endémicos de una zona o de una ciudad, güey, y no sirven para lo que lo quiere la gente, que es generar sombra, que es generar mejor clima y bla, bla, bla. Entonces, se me hizo chido, se me hizo chido que como que ya cada vez más gente se está informando como de que, oye, si vivo en, no sé, güey, en Guanajuato, güey, este, ¿qué árboles puedo sembrar para que, uno, no maltraten la calle y la banqueta? Y dos, este, que puedan sobrevivir al clima, ¿no? Que necesiten tantos requerimientos de agua. Y tres, que me dé mangos, que me dé unos mangos. Y cuatro, que también uvas para hacer un vino. Y los cabrones preguntando, gente preguntando, si le echo más agua a mi peral, ¿me va a dar unas piñas o qué pedo? No mames, no mames, culeros. No se amamos. Oye, güey, hablando de otra cosa que no es el cambio climático, porque siento que es un tema de nunca acabar, güey, ese pedo. O sea, a mí se me hace algo que nunca acabaremos, güey, y siempre tendremos puntos muy opuestos, güey. Y la gente que sea baby boomer que nos ve, güey, nos va a decir que son puras mamadas. Y los que son pinches como el juanazo que se acabará. ¿Qué generación eres tú? Yo soy la... No, yo también soy milenial. No, no eres milenial. Los mileniales son hasta el 95. Ah, no, entonces es Z. Tú eres generación Z. Esos güeyes están pendejotes, güey. Todos esos güeyes tampoco saben nada, güey. Y dicen que hay que plantar un lado. Un saludo a toda la banda de esa edad que nos ve. Sí, saludos a todos. No se crean. Todos somos aquí amigos. Baby boomers, milenials y centenians todos, güey. Yo les quería decir algo que me sacó de pedo, güey. Porque esto es real, güey. Y acaba de pasar, güey. En el Festival de Canes, güey. Un director, güey, muy famoso, güey. De acá de Europa del Este. Que se llama Patrick Vega, güey. Hizo una película de Vladimir Putin, güey. Una película sobre este hombre, güey. Que creo que todos conocemos, ¿verdad? Que se llama Vladimir Putin, güey. Pero el vato quería hacerla muy real. Y no encontraba ningún actor que se pareciera 100% a Vladimir Putin, ¿verdad? O encontraba unos que tenían cierto parecido. Pero no actuaban como él quería. Entonces, encontró el güey a uno que dijo, güey. Es que este vato nomás le falta la cara, güey. O sea, de todo el vato está idéntico a Vladimir Putin. Como se expresa, como camina y todo el pedo, güey. Entonces, hizo toda la película, güey, con deep face. Deep fake, güey. Se aventó toda la película con deep fake, güey. Hizo, o sea, literal. Recopilaron un chingo de videos de Vladimir Putin. Pues hay muchísimo contenido, ¿verdad? Recopilaron un chingo de videos de Vladimir Putin, güey. Y le pusieron la cara de Vladimir Putin a ese güey ya en la postproducción, güey. Entonces, la película es la primer película, güey. Que su protagonista no se le ve la verdadera cara, güey. No tiene su verdadero rostro, güey. Tiene un rostro de otra persona más, güey. Y dicen que es un peliculón, güey, de la vida de ese güey. A ver qué tal, güey. A ver qué pedo, güey. ¿Cómo sale, güey? Ojalá y la podamos ver, güey. Antes de que nos caigan los bombazos, cabrón. Ay, cabrón. También es terrorífico, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es terrorífico, güey. ¿Qué no se va a poder hacer con el deepfake? Exactamente. De hecho, güey, pues, o sea... Acuérdate que acaba de haber una pinche huelga bien cabrona del sindicato de actores en Hollywood, güey. Donde uno de los temas que trataban era ese, güey. Como de que la inteligencia artificial, los deepfakes y todo ese pedo... Iban a empezar a hacer uso de su imagen, güey. Que al final, pues, es lo que venden, güey. De hecho, el otro día Ray y yo platicábamos sobre eso, güey. Que los actores, este... Pues, eso venden su rostro, su imagen y todo el pedo. Porque estábamos platicando porque yo no le quería pagar al Ray. Le dije que es un trabajo de la cultura de Ray. Y me dijo, no mames, güey. Pues, eso quiere que trabaje gratis, güey. Y ya estábamos platicando de eso, güey. Y sí, es cierto, güey. O sea, los güey estaban muy preocupados. Y uno de los puntos de la huelga centrales fue ese, güey. Como de, güey... O sea, gracias a los deepfakes, a la tecnología y la inteligencia artificial, güey. Al rato van a agarrar mi imagen, güey. Y la van a explotar a lo bestia, güey. Y pues, de eso vivo yo, güey. O sea, pues, de eso. Y quieras que no, por ejemplo, pues, Putin es una persona famosa mundialmente. No porque sea un actor, no porque sea así. No porque es un pinche líder que lleva años en uno de los países más significativos del mundo. Y la neta, pues... ¿Tú crees que le hayan pedido permiso para hacer eso, güey? No, güey. Para nada. Es que... Pues, para nada, güey. Es que tampoco le puedes... O sea, es una pendejada pedirle permiso por usar rasgos faciales de otra persona. Todavía no está regulado, pues, ¿sabes cómo? Y menos para él, que es, en realidad, una figura política, güey. ¿Sabes cómo? Igual, mira, sería lo mismo que el privilegio de mandar, güey. Que salía antes. Estos güeyes que se caracterizaban, güey, como AMLO, como Felipe Calderón, esta gente de antes, güey. Era buenísimo, güey. Era buenísimo. Pero aquí, güey, esos güeyes se entienden que son parodias y no... Y se trata de ejemplificar que son estas personas, pero tienen nombres diferentes en el programa, nombres cagados y la chingada. En cambio, aquí este es un deepfake, güey. O sea, literalmente están queriendo que este güey sea la cara de Putin, ¿no? Ah, sí, güey. Pero, por ejemplo, acá también el actor es otro güey. No es Putin. O sea, es como... O sea, no está regulado, pues. O sea, no está regulado, güey. O sea, pues no es Putin, pero en su cara están poniendo a través de inteligencia artificial la cara de Putin, ¿no? O sea, quiero ser los más cabroders, güey, hijo. Pero se me deje mandar, güey. Sí, pues sí, güey. Ustedes son los más cabroders. Son los más cabroders. Los más cabroders. Las hermanas Wachowski. Los Wachowski. No. Las Wachowski. Las Wachowski. Las Wachowski. Las Wachowski. ¿Usted qué se trae con eso? Bueno, hablando de ese pedo de la regulación de la inteligencia artificial rápidamente, a mí lo que me da coraje y cringe es que sí, hay muchas herramientas que sí sirven, güey, para trabajos estúpidos que la neta se crearon con el fin de aumentar la burocracia, güey. Pero lo culero es que nos están dejando a los humanos los trabajos culeros, güey. Y el hacer arte, poesía, guiones, salir en películas, todo lo que es artístico se lo están dando a la inteligencia artificial, güey. Cuando debería ser al revés, güey. Y cuando debería ser al revés, güey. Cuando debería ser al revés, sí. Exactamente. Sí, sí. Eso tienes toda la razón. Y yo aquí, desde este podcast, los invito a que no dejen morir el arte, chavos. Es así. Consuman local. Consuman local, chicos. Consuman local. No dejen, güey. Mota local. Mota ahí del puntero. En Alemania. Mota del puntero, mijos. Oye, Juanazo, tú que no sabes. Abre tu participación en este podcast con algo bueno, cabrón. ¿Qué nos vas a platicar, güey? No, pues este, ahorita que estaba diciendo, Ray, el punto de la inteligencia artificial, güey. Creo que hay una situación con la medicina que está muy también fuera del foco a veces en esa situación de la inteligencia artificial, güey. Creo que, creo que ya las máquinas están superándonos en muchos aspectos. No, no, no. Pero no, güey. Como de seguro el Carlos Sorieta, güey, es un pinche robot, güey. El güey no le puede picar. No soy un robot, güey. Ahí en la club está así. ¡No, no puedo! Pero, güey, me ha tocado ver unas cosas que yo digo, ok. Creo que la inteligencia artificial, si no se norma, como en lo sencillo que podemos decir que sea una falsa identidad. Creo que en el momento en que tú entras a un lugar y dices, verga, o sea, estoy en un lugar donde van a tratar mis oberganos, ¿no? Y que no ves a nadie. Y que nadie te trata y que nadie te lo ves. Nada más estás ahí en una pantalla, ¿no? Y picas las cosas que sientes y ya te ponen en una cama y de repente te tratan máquinas, ¿no? Esos son los puntos que yo diría, ¿se regula? ¿Se tiene que regular? ¿Qué van a hacer? Nah, Juan, pero ¿para qué eso pase? Ni nos va a tocar, güey. O sea, eso no nos va a tocar ni de pedo, güey. O sea, ir a un hospital y que nadie te atienda, güey. Que sea así como ir a ahorita a un McDonald's, güey, de por acá, güey, que tienen todo en un menú, una tableta, güey, y le ponen y ya te llega la pinche Big Mac, güey. ¿Qué tal si luego dicen que, digamos, por ejemplo, que el Carlos ya no sude con el calor, güey? No, mames, güey, no, mames, ¿de qué hablas, güey? Está avanzando rapidísimo este pedo, güey. Claro que nos va a tocar, güey. O sea, en algún momento se va a dar ese pinche debate, cabrón, donde, como dice el Ray, güey, las máquinas van a empezar a realizar, ya están empezando a realizar actividades donde, pues, la mano humana debería ser la predominante, güey. Y va a llegar un punto en que, güey, vas a ver que, como dice el Juan, güey, va a llegar un punto en que te van a operar y te van a decir, ¿qué doctor te va a operar? No, pues, esa pinche, esa máquina que está ahí, te va a operar. Oye, va a operar R5782-4727. ¡Ah, la verga! Sí, sí, güey. Y va a ser un pinche, un gordo freaky, güey, en su casa, güey, acá jugando, güey. En la paroscopía, güey, acá jugando, güey. No, güey, pues, ya, y el otro día yo vi un video perrote, güey, y tú que eres doctor, pues, seguramente lo has visto, ya lo sabes, güey. Ah, tú que eres One Cup. Ya, ya, ya hay un... No, 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 donde hay una máquina, güey, que ya son un chingo como de tubos así, güey, que ya operas, los doctores ya operan como si fuera un videojuego, güey. Ah, ese es la Vinci, güey. Ah, pero esa es, fíjate, y esa máquina es vieja, güey. La Vinci Resolve. La Vinci Resolve. La Vinci es una... Patrocíname, pinche. Es un robot, güey. La Vinci es un robot, güey, que literal, o sea, le permite al médico operar, güey, en otro cuarto, güey, a distancia, güey, viendo en una pantalla exactamente por la paroscopía qué es lo que está haciendo, güey, y pues aprendiendo a usarlo, güey, pues si puedes operar, güey, ¿verdad? Eso se usa mucho cuando, por ejemplo, se quiere hacer medicina a distancia, güey, telemedicina, todo ese pedo, ¿verdad? Que ya es una realidad de que, si es cierto, alguien de acá, de Europa, puede operar a alguien que esté del otro lado del mundo con... Con el Da Vinci. Que tenga las... Sí, o sea, por ejemplo, digamos, si se requiere que un médico, un cirujano muy cabrón en cierta área, güey, opere a alguien que está pagando el dinero para que lo opere él y que está en Nueva York, güey, lo puede operar a través del Da Vinci, ¿no? Y en teoría lo estaría operando él. Claro. En teoría. Claro, claro, güey. O sea, pero está... Pero, por ejemplo, ahí, si falla la máquina, ¿qué pedo? No, pues, ya, así como el Xbox, cuando vas perdiendo, lo apagas, güey. Ay, no va, güey. Y aquí... Ya hablas a Johnny Pomo. No va, güey, chival. Pero lo apagas para toda la vida. Vámonos, güey. Órale, güey, ya. Lo reseteas, güey, para que... Pues imagínate que está acá el doctor operando y de repente le prenden las tres luces rojas allá a la máquina del otro lado del mundo, güey. ¿Qué chingas vas a hacer, güey? Ahí, ciérralo, mi rey, ahí, ciérralo. Hay protocolos, güey. Hay protocolos. Obviamente va a haber un protocolo para cuando haya una situación así, güey. No, todos son... Se llaman QS. Sí, claro. Y, pues, eso es en todas las máquinas médicas, en todos los dispositivos médicos que vienen con, pues, obviamente con su normativa del FDA, que es la 21. Y, pues, todas esas aplicaciones de las normativas, güey, sí son protocolos, güey. Pero, neta, sí hay muchos huecos, güey. Muchos huecos que hay muchas situaciones como, por ejemplo, en un acelerador lineal, en una resonancia magnética, que tienes huecos que no tienes la situación. O sea, la situación puede venir como cualquier cosa y no tener el protocolo para salvar al paciente, ¿no? Que se muere el paciente, güey, lo neta. Hay sus estos, güey. Ah, pues, la vida es un riesgo, mijo. Si lo va... Si se quiere operar a distancia, si no, pérese ahí con el charlatán ahí de la esquina. Sí, no hay pedo. ¿Qué ibas a decir, mi rey? Que... No, pues, aún el Da Vinci sigue teniendo intervención humana, güey. Claro. No es inteligencia artificial como tal. No, no, no. No, no, no. Hasta ahorita. Donde yo lo he visto mucho la inteligencia artificial es... Ay, perdón. Es más en todo lo que... En todo lo que es de las imágenes médicas. Todo lo que es... En el diagnóstico. En el diagnóstico, güey. Sí. Pues, obviamente, güey, es un algoritmo, güey. Pues, obviamente, eso ha de ser sencillo, ¿no? Tengo tos, este... Me salen pedos aguados. Ah, pues, tienes tal cosa, güey. Este... Te suena la chichi. No, te suena la chichi. Tienes esto, güey. Eso sería, por ejemplo, como un Baymax, güey, el de la película. ¿Sí sabes cuál? No, ¿cuál? Sí, ya sé cuál. El Baymax es este robot gordito, güey, inflable, güey. Seis grandes. Ah, buenísimo, güey. Sí, en la película de Big Hero 6. Ah, güey. Y ese, güey, es un robot que usa inteligencia artificial en la película para diagnosticar cosas, güey. ¿Sabes cómo? Pero cosas menores. Ya ves que analiza al cabrón este de la película, al morrillo, y le dice como te raspaste, güey. Está indicado que te eche tal polvito, güey, para quitarte esa madre. Pero ya es enteramente inteligencia artificial, güey. No estamos nada lejos de que algo así suceda, güey. Neto. Buenísima. Esa película me hace chillar como niña de kinder, güey. Neta, güey. Es buenísimo. Si no la han visto, bandita, recomendadísima. La película de Big Hero 6 o Grandes Héroes. Muy buena. Y está basada en un cómic también, güey. Muy bueno. De Marvel. En un cómic de Marvel, güey. Sí. Y pues sí. Recomendable. La hicieron más light que el cómic. Pero aún así está muy buena. Oye, mi Ray, ¿qué ibas a decir, güey? ¿Qué ibas a decir? Echa ya un cuete, güey. Ya llevamos como 30 minutos. Echa un cuete, güey. Un cuete. No, que me llamó la atención lo que dijiste de... Me llamó la atención lo que dijiste de que vayan a operarse con el charlatán de la esquina, güey. De que si no les gusta. Y me recordó mucho a Pachita y sus operaciones místicas, güey. Vas a empezar grueso, cabrón. Esa cual es, yo no me la sé. Platica, platica. Es que... Mira, aquí en México hay una curandera chamana muy famosa, muy... Que tiene un legado muy extraordinario que se llama Pachita. De hecho, anduvo involucrada con Jacobo Greenberg y con grandes místicos que han venido a México. Siempre vienen a México los místicos, ¿verdad? Sí, güey. Y venían a verla a ella y a María Sabina con sus niñitos y a varios grandes chamanes que ha habido en México. Y ella, la particularidad que tenía y por lo que llamaba la atención era porque esta señora operaba con un cuchillo de cocina por medio como de... Es que tiene un nombre, aquí lo voy a poner. Simón. Pero tenía un nombre como cirugía astral, algo así, güey. Sí, si era así, Ray. Si era cirugía astral o cirugía holística, algo así, güey. Sí, sí, sí. Entonces, te operaba con sus manos, sacaba el tumor, lo que tuvieras, güey, o con un cuchillo de cocina. Entonces, a Jacobo Greenberg y a mucha gente le llamó la atención de cómo hacía eso, ¿verdad? Porque la gente se curaba, se curaba la gente, güey. Y me llamó la atención porque uno de los que la conocieron se llama Alejandro Jodorowsky, güey, que es un cineasta y escritor muy interesante, el cual desarrolló una como pseudo psicología. Le digo pseudo psicología porque es como alternativa a la psicología que se llama psicomagia, güey. Que es como la forma en la que él explica cómo estas entidades, cómo estos chamanes operan y crean este tipo de hechizos, de milagros, de cosas que no se pueden explicar, güey. Oye, güey, pero por ejemplo, o sea, Jacobo Greenberg también era un escéptico, güey, de todo lo que hacía Pachita, hasta que ella lo invita, güey, a quedarse con ella y que lo observara y que cuando se dio cuenta, o sea, el vato habló puras maravillas de ella, güey, como si neta fuera verdad. Digo, yo soy un escéptico también, Pachita me tendría que invitar ahí en el invierno, pero la verdad, güey, se me hace bien sorprendente, güey, porque, o sea, ni siquiera era así de que a voces, güey. O sea, México entero la conocía, güey, en el periódico se hablaba de ella y aparte a la morra le tocó, güey, este, tratar a gente de la política acá, perros, güey. O sea, creo que la cuñada de un presidente en ese entonces, no sé si era pinche Cedillo, algo así, güey, la neta ni me sé que yo nomás sé Guadalupe Victoria, güey, y Vicente Fox, nomás, güey, esos son los dos que me sé, güey. Pero por ahí, por ahí yo supe algo de que también, pues, actuaba acá con la gente de, en el alto pedorraje, güey. O sea, pero ella claramente no tenía ningún tipo de estudio. Nada, 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 nada. Era una chamana. Era una chamana y la morra abría a la gente, les agarraba el tumor, güey, por lo general operaba gente con cáncer, agarraba el tumor, lo estirpaba, y la gente, güey, nunca recibía anestesia. Nunca y no sentían nada, cabrón. No sentían nada, güey. Pues yo creo que les haría así como algún tipo de hipnosis para que no sintieran nada o algo, ¿no? ¿Quién sabe qué pito les hacía, güey? O sea, un peyotazo. Un peyotazo, ¿verdad? ¿Quién sabe, güey? Un peyotazo. ¿Y qué más viste de eso, güey? De hecho, a eso voy, güey. A eso voy. Lo que pasa es que... Hachis, haches. ¿Qué pasó, mi ray? Lo que pasa es que... El rollo con estas cosas... Yo no niego que sean verdad o mentira, güey. Lo dejo así como siempre... Ajá. Pues cada quien juzgue. Juzgue usted mismo. Aquí lo que, güey, es que... Ese tipo de cosas se basan o no se basan, sino que hay una evidencia científica, güey, que se liga a este concepto de la psicomagia. ¿Qué es la psicomagia, güey? La psicomagia es la psicología que explica la magia, por así decirlo y simplificarlo, güey. Ajá. Entonces, este señor Jodorowsky se dio cuenta de que era necesario para que tú te curaras o para que tú expiaras un trauma, para que tú te alivianaras. Era necesario una especie de teatralidad, que es decir, una especie de ritual teatral. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, él en sus terapias, por ejemplo, digamos que tú tienes un rollo de que tú te sientes con muy poca autoestima. Él te hacía una terapia donde te decía, te vas a bañar en oro, en pintura de oro, y vas a salir a la calle así pintado en puro oro, en calzones, güey. No mames. Y era una pinche burrada, era una... pues parece una tontería, ¿no? Pero lo que te causaba a ti a nivel interior, emocional, psicológico, era que la gente te estaba mirando, güey, te sacaban de pedo. Y eso te causaba a ti una especie de romper algún paradigma, algún bloqueo que tuvieras tú ahí mental, y te alivianaba en ciertas cosas. Claro. Ese es como que el ritual que él proponía. Pero él decía, esto se basa en los rituales de los chamanes, de los brujos, de los... Sí, pues de todos estos... Muchísimo. Porque hay otros rituales que son, pues, la limpia con tabaco, o matar... La limpia del huevo, cabrón. Lecharte la sangre, güey. Que te pasa en el huevo, y a Carlos le dice varias veces la limpia. A Carlos le dice varias veces la limpia en las pijamadas. Le pasa a ver huevo, le pasa algo por la cara. No acababa negro, pero acababa bien mojado. El huevo. El huevo, el Carlos. Pero sí te alivianabas, güey. Obvio, güey, güey, güey. Veme ahorita, por eso sigo aquí, güey. Por eso no me desuscribí. Ahorita le vamos a hacer la limpia otra vez, para que... Hijo de su madre, ese es puro huevo negro, cabrón. Ahorita el reyo vamos a hacer una limpia de huevo, güey, y la vamos a grabar para que toda la gente... ...que sepa cómo se hace. Estoy, güey. Ay, güey. ¿Por qué sacó tanta chingadera, güey? Es porque en la mañana estaba viendo, y no sé si tú sepas, mi Carlos, tú que eres un gran científico, güey. No mames, güey, es un pendejazo. Obviamente soy un gran científico. Yo también tengo algo de científico. Así es, exactamente. Hay un experimento que se llama la doble rendija, güey. Ay, güey. De cómo se comportan las moléculas y las partículas cuando nadie las observa, güey. Ah, sí, 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 claro. A ver, pues platícalo ahora, güey. Ya me llamaste la atención. Pues el ray, el ray lo va a platicar. Sí, 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 dígalo. No, 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 no lo estudié todo, güey, porque es una pinche salta, güey. Sí, no. Sí, no está quedando. Pero a grandes rasgos se descubrió, se teorizó mucho, pues, porque hay mucha gente que no lo respalda esta teoría. De que, en resumidas cuentas, los fotones, las partículas más microscópicas, que en este caso se llaman cuánticas, güey. No existen hasta que las volteas a ver, güey. Ah, la ver. Ah, lo del observador, pues. Ese pedo está bien cabrón, güey, porque lo que plantea es que, o bueno, lo que quiere plantear más bien es que nosotros le damos forma a la realidad, güey. O sea, que el espectador es el que le da forma a la realidad, porque se dieron cuenta con experimentos cuantificables, güey. Se observó, güey, que cuando las partículas, güey, no son observadas, se comportan de una manera distinta a cuando son observadas, güey. Ah, la verdad. O sea, y es con el mero hecho de nada más de observar el comportamiento de estas partículas, güey, pues, en experimentos cuánticos, güey, como dice el Ray, güey. Oye, güey, pero ¿cómo van a saber que la estás observando, güey? O sea, te pongo un ejemplo. Güey, ¿no te ha pasado muchas veces que quieres patear una paloma, güey? Y que la paloma, güey, no te está viendo y aún así sabe qué pedo, güey, y se va volando, güey. No mames, güey. Pues eso es lo del experimento del gato, güey. El gato es Schrodinger, güey. Ajá, ese es el experimento, güey. A ver, que nos platiquen, güey. Bueno, dínoslo, Juan. Sí, dínoslo, Juan. No, pues yo no sé. Yo no sé así, a grosso modo, que lo que es lo que yo entendía nada más es que tenías un gato, ¿verdad? Y lo tapabas en una caja, ¿no? Y la persona, pues, que no lo podía ver, no sabía si el gato estaba vivo o muerto. Ajá. O si estaba el gato ahí. Entonces, pues, o sea, el experimento solamente acaba de que dice, de que si ves al gato, existe, ¿no? Ajá. Y si no, pues ya no existe. O sea, necesitas un observador para que existan esas partículas. Sí, para que exista eso, ¿no? O sea, lo que tú no ves es algo que no existe. O sea, sí. Sí, o sea, lo que plantea es eso, güey, que hasta que un observador conscientemente ve un fenómeno, este se produce. Si no, no, güey. Ok. Eso es lo que plantea ese pedo. Y tú decías de que cuando quieres patear una paloma, güey, ¿o cómo? Güey, es que yo ya te entendí cómo es el experimento, güey. Porque yo creía así como que si tú no ves algo, eso algo hace otra cosa, güey. Y, ¿sabes cómo? Pero, pero no, ya entendí a lo que se refieren, o sea, de que las partículas en realidad no existen cuando no las estamos observando o... Sí, es como si cae el árbol y no lo escuchas que cae, si se cayó o no se cayó, ¿no? Ajá. Yo así estoy pedo, güey, yo estoy pedo, güey. Güey, te voy a contar, mira, te voy a contar primero la historia de cómo conocí a uno de mis mejores amigos. A ver. Adelante, Juanas. Bueno, uno de mis mejores amigos se llama Diego, güey, Diego Martínez, el pija, güey. Le mandamos un saludo al pija. Este, pues ese güey, la neta, desde Kinder nos conocemos, pero yo lo odiaba, güey. Ese güey era un bully, güey. Era un bully, hijo de tu puta madre. Pero haz de cuenta que una vez, pues, llegué a mi casa, ¿verdad? Todo acá medio madreado y me dijo nuestra madre, me dijo... No, pues, si mañana llegas igual, pues, yo te voy a dar motivos, güey. Te voy a meter una chinga basura. Va a chinga para que, motivos para que llores. Y, pues, ya al siguiente día, pues, literalmente, pues, ve a Diego en el recreo, güey. Y sin deberla ni temerla, güey, güey, estaba enfrente de la de enero, güey. Pues, llegué, que le meto un vergazo, güey. Y que se caiga igual a la de enero, güey. Así, pá, y la de enero, pues, no estaba luego, luego, así que digas... Pues, así es como que unos cuantos centímetros y, pues, pegó el vergazo, güey. Pues, ya, güey, pegó el vergazo y, pues, le empecé a dar ahí con la tierra y que tragara tierra, güey. No, pues, después de eso se hizo mi amigote, güey. Literal. Pero me acordé de esta historia, güey. Me acordé de esta historia en un momento medio creepy, güey. Porque estaba yo en un viajecillo en Berlín. Y vi una de enero, güey. Una de enero que sea así. Bonito, güey. Bueno, gris. Gris, así. Un pinche edificio gris, güey. Era así como que un parqueadero. Un parqueadero. Un parqueadero. Y, pues, un arenero, güey. Así al lado del parqueadero. Entonces, me di cuenta que ahí hay una placa que dice que ese fue el lugar donde Hitler se suicidó, güey. Y que quemaron sus restos, güey. ¿En el arenero? En el arenero, que es el ladito así de donde estaba la entrada el búnker. Ok. Entonces, donde antes estaba el búnker, donde Hitler se suicidó, ahora es un arenero, güey. Es un arenero, güey. Es donde va, es un Spitplatz, se llama, ¿no? Y van las morrillos, güey. Juegan ahí, güey. Y se agarran a putados a sus amigos. Hacen amigos, ¿no? Hacen amigos. Y, pues, me acuerdo y dije, bueno, güey. Tal vez el pinche Manu también conoció al Carlos en una situación así de... No, a Carlos yo lo conocí tragándose una verga. Ay, güey. Trabando una polla bien, cabrón. Ay, que yo nomás lo había conocido así. Oye, güey. Y eso, ahorita les platico que vimos la película de La Caída, ¿verdad? La vimos ayer, Juan y yo. Sí, sí. Sí le hizo caso a mi recomendación. Sí. El Ray me la pasó, güey. El Ray me hizo el favor de pasármela porque acá no le encuentra uno ni en Star Plus, ni en Prime, ni en ningún lado, güey. O sea, aquí no la puedes rentar. Entonces, el Ray me la pasó, güey. La vimos, Juan y yo. Y, pues, toda la película se basa en el búnker, ¿verdad? La estadía en el búnker ya de los últimos días antes de que este güey se cortara la chota, güey. Se mandara la verga, ¿verdad? Entonces, este... O sea, me impresiona saber que ahorita ese lugar, güey, o sea, no es nada turístico. Es simplemente un arenero, güey. Sí, güey. Ese lugar que dice Juan, güey. Yo lo visité y lo busqué, güey, porque también estaba en el... O sea, cuando yo fui a Berlín, yo también estaba como que en el entendido de que seguramente iba a ser un lugar turístico, güey. ¿Sabes cómo? Claro, yo también pensaría lo mismo. Seguramente va a tener ahí alguna especie de plaquita o algo, güey, con el que... No sé. Pero no, güey. Llego ahí y investigo en internet y digo, ah, la chingada. Pues no, realmente no hay nada, güey. O sea, realmente no hay nada ahí que llama la atención. Y de todos modos me di a la tarea de buscarlo, güey. Yo no me acordaba que hubiera un arenero, pero sí me acuerdo que hay un edificio así todo X ahí, güey. Sí, güey. Y sí, este... Está marcado en algunos mapas, güey, como... Es que este es el lugar donde se desuscribió el pintor austriaco, güey. Sí, güey. El tío, el tío. Y fui... El tío. Y fui, güey, literalmente nada más como a pararme ahí, güey, porque pues es un lugar que tiene un significado histórico muy cabrón, güey. Sí, güey. La neta. Muy cabrón, güey. Literalmente, literalmente cuando se desuscribió ese hombre, pues le dio fin a todo un conflicto muy encabronado, güey. Entonces, este... Pero sí no hay nada realmente ahí alrededor. No te dice como de que este es el ex-bunker de la cancillería. Aquí exactamente fue... No, o sea, realmente no hay ahí nada, güey, que lo señale, güey. Oye, güey, y hablando de eso, acá hay que pasar algo bien cabrón acá en Alemania, güey. Bueno, cabrón entre comillas, ¿verdad, güey? Sí, no. O sea, porque hay mucha gente, obviamente sabemos... Díganle no al racismo, pero sabemos que hay mucho racismo en todos lados, güey. Incluso en México. Pero, o sea, literal, antier, güey, hubo un video muy viral aquí en Alemania de un grupo de personas, güey. Obviamente, la mayoría de apariencia germana, 100% auténtica, ¿verdad? Que están en una isla muy famosa aquí de Alemania que se llama Silt. Bueno, en una costa, ¿verdad? En un bar, güey, que se llama El Pony, güey. Y es en esa costa que se llama Silt. Y están cantando una canción, güey, que ahorita no la vamos a cantar para que no se van a asustar los pinches vecinos, güey. Pero que dicen, o sea, literal lo que dicen es, este... Dicen... ¿Cómo se diría? Pues afuera los extranjeros. Afuera los extranjeros, afuera los extranjeros. Alemania para los alemanes, güey. O sea, ya hay un vato que sale en el video, güey, pues haciéndole así, güey, que pues esta seña es del bigotón, güey, y haciendo acá, güey. O sea, está haciendo esto, güey, literal, güey. Güey, o sea, ¿qué pasaría si hiciéramos algo así racista en México? Pues simple y sencillamente, o sea, se vira el video y se acabó, güey, ¿verdad? Pero acá, güey, hay un chingo de empresas, güey. O sea, inclusive una morra que sale en el video, güey, era algo así de la política ministra, o trabaja en el ministerio o algo así, la corrieron en fa, güey. No pasaron ni dos días, güey, cuando dijeron, esta morra ya no trabaja para nosotros, güey. A los vatos, a las grandes empresas de aquí de Alemania, güey, Vodafone, güey, Deutsche Bank, un chingo de gente dijo, si en ese video encontramos a alguien que pertenezca a nuestra empresa, nosotros no vamos a dudar en correrlo inmediatamente. O sea, esos güeyes que salen en ese video, güey, todos los mandaron a la mierda, güey. Ya ninguna empresa los va a contratar, güey. ¿Verdad? O sea, porque aquí ese pedo está súper penado y yo no sabía, güey, que hacer esta seña, güey, así, y así, güey, este, te puede dar hasta tres años de cárcel, güey. Es anticonstitucional, güey. Ese pedo acá. O sea, esta, pues sí, ¿no? Esta sí está penadísimo, pero esta no me la sabía, güey. Sí, aquí es del bigote, güey. Ay, si la da del mismo tiempo, pues hay más pedo, ¿no? Y si la da del mismo tiempo. Y cantando que a la p*** los p*** extranjeros, güey. No, mames, está más cabrón, güey. Sí, ese video se hizo muy viral, güey. Pero fíjate, güey, que ahí hay un elemento que no, obviamente no es justificarlo ahí nada, como dice el Manu, díganle que no al racismo. Este, pero, o sea, muchos está, estos movimientos como de derecha extremista en Europa, güey, están empezando a, a, este, a popularizar, güey, porque, pues, últimamente han tenido malas experiencias allá con los inmigrantes en Europa, güey. O sea, literalmente han sucedido muchas tragedias, güey, con inmigrantes generalmente del norte de África, güey, o de, pues, de países, o sea, nada contra esas áreas, pero son zonas que están muy cerca a Europa, entonces migran del norte de África. Como nosotros, Estados Unidos. Como nosotros, Estados Unidos. Exactamente, güey. Pero, o sea, allá en Estados Unidos, güey, o sea, que yo sepa, seguramente, aquí saldrá algún cabrón que ponga allá, pinche, güey, imbécil, claro, ¿qué ha pasado? No, neta, no lo sé. Pero, que yo sepa, nunca he escuchado yo, güey, de un, de un mexicano que haya causado como que un atendido, o que haya hecho algo en Estados Unidos, ¿sabes cómo? Güey, hay una anécdota perrota del mexicano, güey. O sea, muchos sabemos que en París está el arco del triunfo, ¿verdad? Y que hace mucho tiempo se jugó ahí, no sé si un mundial o unas olimpiadas, güey. Como, creo que. Sí, el mundial. ¿En qué año fue, güey? El mundial en París, güey. En el mundial, sí, es famosísimo ese acontecimiento, el mundial del 98. El mundial del 98, güey. Y que un mexicano, güey, malamente, güey, poniendo en ridículo nuestro puto país, güey, en el arco del triunfo hay algo que se llama la llama eterna, güey, ¿verdad? Que es una llama que está siempre prendida, güey, en honor a los caídos en la guerra, güey, ¿verdad? Y el vato llegó y dijo, ah, chinga, ¿cómo que pinche llama eterna, güey? Y lamió, güey. Lamió y la apagó, güey. O sea, así quedó México ante Francia, cabrón. El vato llegó y dijo literalmente, llama eterna, pues a ver si aguanta estos pinches miadotes que le voy a aventurar. A ver si es cierto. No, me dijo, pero eso siempre ha pasado. Hasta hay anécdotas, güey, de eso hay anécdotas, cada mundial, güey, algún mexicano hace una pendejada, esa, güey. Y luego en Corea, Japón, 2002, güey, un pinche mexicano se subió al tren bala y el pendejo accionó el freno de emergencia. No, mamá. También, güey. Sí, güey. Y luego en Sudáfrica, 2010, güey, la pinche estatua de Nelson Mandela, que es así como que un pinche símbolo allá, güey, el cabrón. Sí, claro. Unos pinches vergas se subieron y le pusieron un sombrero mexicano y una pinche bufanda de la selección, güey. Sí, güey. Siempre, siempre algún mexicano es alguna mamada. Pero no dejan de ser eso. Son mamadas. No le hacen daño a nadie. Exacto. Es como una pendejada. Entonces, lo que te digo, güey. Sí, nosotros migramos mucho, los mexicanos migramos mucho por muchas cuestiones y razones y motivos. Migramos a Estados Unidos, pero que yo sepa, nunca se ha dado un evento que sea como realmente catastrófico, que sea como muy lamentable, güey, que haya sido ocasionado por un mexicano, güey. Y en cambio, en Europa, estos migrantes de estas zonas, claramente no estoy diciendo que todos, pero sí se han dado muchos casos de gente, güey, que por ejemplo, lo que pasó hace poquito, güey, en pinche en Rusia, ¿sí vieron ese pedo? Lo que pasó en un, en un, que era como un pinche. ¿Centro comercial? Era como un, como un, sí, pero era una sala de conciertos dentro de un centro comercial, una cosa así. Y, pues, se metieron unos pinches migrantes, este, que, mandados supuestamente por una de estas organizaciones terroristas, hicieron un cagadero, güey, mataron a la raza y la chingada, o sea, se puso cabrón ese pedo. Sí, güey. Entonces, ese tipo de cosas se van, se están estado repitiendo, repitiendo en Europa, entonces, pues, es normal, güey, que raza empiece a manifestarse, a decir como, no mames, pues, o sea, que no, no, que no venga esta gente a nuestro país. Oye, pues, yo siento que no es la solución tampoco, güey, pero, y menos, güey, si lo haces haciendo el, el, emulando al señor del bigote, ¿verdad? Pues ese güey es un mierda, ese güey es un mierda. Hay un señor, güey, que se dedica a visitar los lugares del mundo, después de que tienen un ataque artista, o que tienen una cosa así. Y, pues, el güey dice, no, sale todo más barato, en el bus voy solo, tengo el, tengo, tengo la guía para mí solo, y todo el rollo. Y, chécate, esta vez, esta vez que, en, en diciembre que yo fui a Praga, el 25 y el 24, este, había pasado un atentado en la universidad de ahí de Praga, güey, de, no, creo que a 14 estudiantes o una cosa así, bueno, les quitó, los discursos escribió. Y, y, pues, sí, güey, se sale más barato todo, güey. Y yo soy el güey, es mi canal, güey, es mi canal, güey, es mi canal, güey, es mi canal, güey, síntelo. No, güey, es lo que estaba pensando yo, así, oye, este maldito, este maldito señor tenía razón. Sí, sí, sale más barato todo, y, oye, estaba yo solo, este, pedías lo que yo quería, me lo traían luego, luego, no, no hacía fila para nada. Dije, es porque es Navidad, no, no era porque era Navidad, güey. Era por el atentado, sí. No, la raza bien pandeada, entonces, pues, es normal, güey, pero, pues, está cabrón, güey. Sí, está cabrón, güey. Son dos puntos que, igual, no llegaremos a nada. Dígame, Mirai. ¿Qué más trae Mirai? A ver, díganos. Eso, eso sí está súper culero, ¿no, güey? ¿Cómo, cómo se regula esa madre de los precios? No, no mames, no mames, y yo sentía, te juro que, o sea, había una parte de la ciudad que era literalmente donde estaba lo, la, esta municipal, o sea, la principal. Te traía las banderas negras alzadas, ¿no? Las banderas de República Checa ni siquiera estaban mostradas. Y estaba así, toda la, toda la universidad estaba tapizada de velas, ¿no? De oraciones. Y sí se sentía así, literalmente, todas las demás áreas, sí, pues, estaba lleno de gente, todo el mundo pisteando, todo el mundo cotorreando. Y de repente esa área era así, un silencio, ¿no? Sí, era como, ok. Pero, pues, qué culero que sí, los precios sí, la neta, sí se ponen. Muy baratos. Sí, pues es que, pues es por la, es la ley de la oferta y la demanda, mi hijo. Baja la demanda de servicios porque la gente no viaja al lugar, güey, por lo que pasó. Entonces, si baja la demanda, pues baja el precio, güey. Ah, Europa es una maravilla, güey. Mira, chécate, yo les voy a decir una noticia reciente de Europa, güey. Hablando de m***** y la chingada y el manu. Europa es una maravilla. Europa es una maravilla, güey. Aquí puede pasar mil cosas. Es el, 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 el mundo viejo, güey. Aquí la gente va mil años avanzando, güey. Ahí les va una. Un holandesa de 29 años tendrá derecho a la eutanasia por sufrimiento mental insoportable, güey. O sea, una persona, güey, de nombre Soraya Terbeck, güey, una holandesa de 29 años que sufre de ansiedad, depresión crónica, güey, desde hace más ya de 10 años, güey. La morra, güey, ya tuvo su permiso a la eutanasia, güey, por sufrir estas, estos trastornos psiquiátricos, güey. Los cuales, pues, es la primer persona en el mundo, güey, que tiene derecho a la eutanasia por algo así, güey. O sea, híjole, güey. Así que no tiene ninguna, no tiene ninguna enfermedad terminal ni nada. Exactamente, güey, exactamente. Aunque la depresión está cabrona, güey, y la ansiedad también, güey. Trastornos de personalidad son cabrones, güey, todo el pedo. Ninguna persona antes en el mundo había recibido el permiso a la eutanasia por algún trastorno mental, güey. Entonces, pues, entra muy en juego todo lo que se puede hablar al respecto de que una persona que está mentalmente mal, güey, pueda decidir una decisión, pueda tomar una decisión de estas, güey. Que es técnicamente, pues, desuscribirse de la vida, güey, pero ahora legalmente, güey. O sea, y asistida. Esto no es de que, ah, me quiero desuscribir, ahí va la pastilla, ahí va la colgada, güey, ahí va quién sé qué. O sea, esto es una de desuscribirte bien, güey. O sea, con todas las de la ley, güey. Legal. Y legal, güey. Legal. Aquí no los estamos exhortando a que hagan eso. No, 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 para nada. Nada más será una noticia, ¿verdad? Claramente, güey, yo pienso, no sé, ¿ya me escucho bien? Sí. Sí, claramente yo pienso que esta multitud de factores tan oscuros, güey, se pueden utilizar hasta para generar más feria, güey. Sí. Imagínate que se le meta, se le trone la tacha a un, no sé, güey, a un empresario y diga, ah, voy a falsear un ataque en alguna ciudad de Europa, güey, para que bajen los precios, poner ahí mi centro comercial y hacer un desmadre inmobiliario, güey. Así se mueve el mundo, me rey. Así se mueven las grandes esferas, los Illuminati. Los que controlan, sí, güey. Como lo que pasó con Homero Gómez. ¿Qué pasó? Lo mencioné en el episodio pasado malamente. Él protegía al santuario de las mariposas monarca en Michoacán porque las mafias inmobiliarias siempre quieren talar todo, güey, para hacer sus, sus, este, sí, sus complejos habitacionales, güey, y sacarles feria, güey. Claro. Y por eso lo silenciaron. Que afortunadamente su hijo, afortunadamente y desafortunadamente su hijo y su hermano siguen con el, con la chinga, pero, pues, sí, necesitan mucha ayuda, güey. Están batallando ahí, sí pueden, busquen información de ellos si quieren ayudarlos. Sí, no, porque hacen una labor muy chida, eso es, güey. Sí, güey. Oye, pero no, pues es que de todo se saca negocio. Ahorita, por ejemplo, que está diciendo Manu esto de la eutanasia asistida, güey, pues al rato va a haber toda una industria alrededor de eso, güey. Sí, güey. O sea, van a, van a crear las, las cosas que se ven en Futurama, el pod, este pod, güey, de auto, de suscripción, güey, donde te metes y tú eliges como pinche de suscribirte, güey, en chinga. Y pagas. Pagas tu pinche dólar cincuenta centavos. Te suscribe de la vida el pod, güey, te incinera y el que sigue, güey. Y vámonos, sí, güey. Sí, está, está de. Fíjate. Fíjate pensado, güey. Y hablando de esas cosas de Europa que tú dices, güey, hay un caso de un chavo, de un vato, en los países nórdicos estos, no recuerdo en qué país, pero es de Europa, güey, de esos países nórdicos que logró que le dieran incapacidad en su trabajo. O sea, legalmente ya no puede trabajar él. Tiene que recibir una pensión del gobierno porque es adicto al heavy metal. No seas malo. Yo estoy pensando en mudarme para allá, güey. El pinche Ray en Finlandia. O sea, fue con psiquiatras, psicólogos, güey, a que le diagnosticaron una pinche fuerte adicción al heavy metal, güey. ¡Ayuda! Por eso no puede trabajar y recibe una pensión del gobierno, güey. Ahí voy a poner la nota, pero está surreal, güey. Ah, güey, güey. Voy a abogar porque se logre aquí en México. Oigan, güey, y hablando otra vez de Europa, güey. ¿Vieron alguna vez? No sé si ya vieron la serie de Baby Reindeer. No la he visto, güey. No, pero está en el catálogo. O sea, es buenísima. Sí, se la recomiendo muy cabrón. O sea, es una historia real, ¿verdad? Ya había platicado un poco de esto en otro episodio. Una historia real de una acosadora, güey, que acosa a un güey que hacía stand-up y todo el pedo. Y ese güey es el mismo actor, ¿verdad? De la serie. Y es la historia de él con esta morra, güey. Pues, güey, salió en uno de los pinches shows, güey, de entrevistas más famosos de Inglaterra, güey. Esta morra la contactaron a la verdadera. O sea, no la actriz que sale. La contacta este güey, ¿verdad? Y le empieza a entrevistar, güey. Y le dice, oye, ¿tú conociste a este güey? No, que sí lo conocí. Pero él era el que me acosaba. Y la morra casacó muchas cosas. De que era un misógino. Y que lo estaba tratando mal. Y que era... Pues sí, güey. Que todo lo que estaba contando este güey en la serie de Netflix era pura verga, güey. Pues resulta, güey, que esta morra, güey, ya está involucrada, güey, en otro caso de acoso, güey. Y está acosando directamente al güey que le hizo la entrevista, güey. No. Entonces, ahora... ¿Por qué le ha hecho? O sea, esta morra es una acosadora, güey. Y es una acosadora. Tiene una enfermedad muy cabrón. Sí, es una acosadora serial. Exactamente, mi rayo. O sea, sí existe el término acosador serial, güey. Una persona que solamente se dedica a estar acosando constantemente, güey. Y la morra esta está pero bien pinche creepy, güey. Y si la ves, güey. ¿Ves la serie, güey? Le hicieron un parote, güey, ¿verdad? Porque la de la serie, aunque está bonita, güey. Pero la ves así, pues, no, güey. La neta, no. Está cabrón. Su nombre es Fiona Harvey, güey. Y Fiona, güey, pues, empezó a acosar ahora a este otro... Pues, sí, güey. No sé cómo decir, como... Showrunner, güey. No sé cómo decirlo. El güey que hace el programa, güey. El host, el host de esta... Que la entrevistó, güey. Empezó a acosarlo, güey. En cabrón, entonces... Y esta morra tiene como cinco demandas, güey. En su contra, güey. De acoso, güey. Una de ellas de un policía, güey, también. O sea, está cabrón a la morra. Que el rey nos ponga la Fiona Buchona. Que el rey nos ponga la Fiona Buchona. La Fiona Buchona. Fiona Buchona, pinche vato. Aquí no hacemos body shaming, güey. Es que... No, no, así se pasa. Aquí somos family friends. No, pues hiciéramos body shaming, güey. Pinche trío de puercos, güey. No, los primeros. Los primeros en caer, güey. Los primeritos. Tiramos la piedra desde nuestra alberca de piedras, güey. Así. Oye, mi rey, ¿qué cochinero traes, güey? Échate un cochinero. Ya para ir bajando esto, güey. Ya, güey. El pinche de la libretita del rey tiene rato que está así humeando en llamas, güey. Queriendo salir la pinche. Bueno, pues valió verga lo que les estaba contando, güey. Porque se perdió el relato, pero... Hablando de Europa, güey. De los países nórdicos y de esto del heavy metal, güey. Sí saben ustedes la historia del inner circle del black metal de allá de Noruega, güey. No, güey. Que se marcaron entre ellos y quemaron iglesias. Hicieron un cagadero, güey. No, no, no. ¿Qué pasó, güey? En Noruega, ahí por los noventas, güey. Los metalerotes así, rascuachos, machín, güey. Los black metaleros. Los verdaderos. Hicieron como una... Los verdaderos. Como que hicieron una... Una mini secta que se llamaba el inner circle. Tendrá su forma de decirle, pero yo le digo... La forma que más me pueden entender es como una mini secta. Entonces, el inner circle eran así como que los artistas más prominentes de la Noruega del noventa en el black metal. Y ellos se dedicaron a hacer como activismo. Iban y quemaban iglesias, güey. Hacían sus discos, los grababan así, con la peor calidad, güey. O sea, como que hicieron una lista de requerimientos que tenías para ser metalero de a de veras, güey. Entonces, haz de cuenta que esto es... Estos cohetes eran un vato que se llamaba Barby Kernes, Euronimus. No me acuerdo bien ahorita de sus nombres, pero sí creo que era Barby Kernes, Euronimus y otros cuantos, ¿verdad? Y ya traían su cotorrea de cómo ser metalero, black metalero. Y pues eran, por así decirlo, como que radicales en sus creencias, güey. Y hay una banda que salió de ese rollo que se llama Myhem. Esa banda... Estaban locos todos, güey. Y había un integrante que se llamaba Death. Muerte, se llamaba. Era como que el más... El que componía más, el que traía más el rollo este del black metal. El black metal se caracteriza por ser satánico. En resumidas cuentas, ser satánico y sonar a pinche distorsión de radio, güey. Con gritos y alaridos de perro de repente. Gritos de bruja. ¡La vas a matar, perro! ¡La vas a matar, perro! Sí, así, güey. A mí me mama el black metal, güey, pero... En ese tiempo, güey, era una vertiente muy... Por así decirlo... Muy radical, güey. De lo que era ser nórdico y todo ese rollo. Entonces... Satanista, satanista. Sobre todo satanista. Quédense con esa palabra, güey. Pues empezaron, ¿no? Con su rollo. Y este vato, el de... Estaba locote, güey. Ese, güey, estaba traumado con el pedo oscuro, güey. Inclusive agarraba su propia ropa y la enterraba semanas en el cementerio para que oliera humedad y... De ahí viene la cultura metalera de apestar humedad, güey. La meaba, güey. Entonces... Así, güey. Entonces, se... Él se creía que estaba muerto en vida, güey. Y tenía muchos trastornos psicológicos que ahora ya viéndolo desde otro punto de vista y dices, este güey tenía mucha depresión y tenía muchos pedos, güey. Pero lo expresaba con su metaleres, ¿no? Y en una de esas, güey, el vato, pues, se desuscribe de la vida. Con una shotgun. Y... Su compa... Ahora sí que me digan el... Voy a poner... Sí, güey. Su compa... Que me voy a poner el nombre aquí con lo que endo. Su compa... Teorónimus. Lo encontró, güey. Y el vato lo que hace en cuanto lo ve... En vez de, no sé, llamar a la ambulancia a su mamá, no sé, güey. Le toma una foto, güey. Y esa es la portada del segundo álbum de esa banda de Myhem, güey. No mames. Ese vato... Con toda la cazuela tirada de Sconflays, güey. Se ve mamalón. ¿Qué dice la jefa? Así, güey. ¡Pinche raza! ¡Háblele a la policía! Pero qué ver... Se ve mamalón. Se ve mamalón. Y obviamente esa portada, pues, está súper censurada, güey. En el mundo, ¿verdad? Pero, pues, hay alguno que otro coleccionista que la tiene, güey. ¿La tienes tú, Ray? No te hagas, mi Ray. ¿La tienes tú? ¿Tienes tú? ¡Ay, la pueden encontrar! Está en YouTube, güey. Sin censura. Pero a lo que voy es que ese pinche rollo, güey. Estuvo bien denso. Y los compas que le sobreviven, güey. Los compas que quedaron. Uno de ellos... Marjó al otro, güey. A cuchilladas. Y acaba de salir del bote. Este... Bark Viquernes se llama el morro. Y lo ves en las fotos de... Cuando estaba morrillo, güey. Estaba bien guapo. Se mandó la chingada en la cárcel, güey. Oye, oye, oye. Y en la cárcel se... Antes de que se enchueque. Sí, güey. Y ese morro... Mató a otro compa que se llama Euronymous. Lo mató con afilerazos, güey. Lo metieron al tambo un rato. Y en el tambo siguió haciendo black metal, güey. Oye, entonces entre ellos se chingaban, güey. Entre ellos se chingaban, güey. En resumen, güey. En resumen, una gran familia feliz. Sí, güey. O sea... Y esa... Esa banda de esos güeyes se llama... De ese güey de Barbie Quirin se llama Bursum. ¿Qué significa Bursum, güey? No sé. Oscuridad en lenguaje oscuro del Señor de los Anillos, güey. ¡Ah! Agarra el pedo, Matú. No que sabes mucho, güey. No que sabes mucho. Nomás sabes lo que ves en las películas, cabrón. No traes ese tú pinche diccionario de lengua satalista, cabrón. Pensé que me iba a decir que era en lenguaje nórdico o algo así, güey. Porque estamos acá metidos en el pedo del metal. Son nórdicos todos estos güeyes, güey. Son nórdicos. Son de Noruega, güey. Y Mayhem creo que es americano, güey. No sé. Voy a poner ahí. No me acuerdo ya bien, güey. Y así me van los focos. Pero está esa historia. Y a lo que voy, güey, es que esa banda se llama Bursum. Que es del lenguaje oscuro del Señor de los Anillos, güey. Sí, de la lengua negra de Mordor. De la lengua negra negra de Mordor. Y estábamos hablándolo otra vez de que muchas... La lengua negra es la del Carlos, güey. Que se ven bien. Que muchas de estas bandas... Que muchas de estas bandas que se ven muy satanistas, muy... Sí, pues están muy fea la música. A mí me encanta, a mí me mama. Pero pues a la raza normal, pues no, ¿verdad? Sus nombres están basados muchos en nombres de orcos, nombres... El Balrog, nombres de criaturas del Señor de los Anillos, güey. De lugares de Mordor, güey. De lugares de Mordor, este... Morgoroth, Gorgoroth, dijimos. Gorgoroth. Gorgoroth, Kirith Ungol, güey. O sea, un chingo... Estábamos platicando de eso, el rayo, güey. Que un chingo de bandas tienen nombres en lengua negra de Mordor, güey. Sí, güey. O en Sindarin, güey. Y los idiomas que inventó J.R.R. Tolkien, pues, güey. No mames. O sea, muchas bandas de black metal, güey, agarran sus nombres como de... ¿Cómo se llamaba? La llanura de Mordor, donde estaba Varadur, Gorgoroth, güey. No, pues así vamos a poner la banda, güey. Que cómo se llama el monte del destino en Kenia, güey. El Frodo. Que se llama Olouring, güey. Y tal, le ponemos ese nombre a la banda. Esta perra, güey. Nosotros nos llamaríamos los Frodo's. ¿Sí, güey? Trio los Frodo's. Nos llamaremos los Gollums, güey. Los Gollums. Los Gollums. Eran polílotas y unos camarógrafos. Yo tengo un superpoder que es el... Yo sé mucho, güey. Puedo imitar casi a la perfección a Gollum, güey. A ver. ¿Quieren escuchar? A ver, sí, güey. Pégueselo. Mira, ya ves que tiene dos personalidades, ¿verdad? Sí, güey. Una es Sméagol. Y el otro es Gollum. Y el otro es Gollum. Y Sméagol le dice a Gollum, no hay que hacerles daño. No hay que hacerles daño a los mal viajados. Y Gollum, sí, mátalos. ¡Mátalos! Hay que llevar a nuestros pescados y a mi precioso. Se quieren llevar a mi precioso precioso. No les hagas daño. No les hagas daño. Hashtag hoy no duermo. Oye, es que este es el hombre de las mil voces. También el otro día que vine aquí con el Ray, güey. Me estaba enseñando comerciales, güey. Y el Ray hace voces, güey. O sea, para comerciales. Sí, tiene voz del locutor. Tiene voz del locutor, güey. Está perrote porque me empecé a ver unos comerciales que ha hecho. Y dije, güey, se me hace que mucho antes de conocerte ya te había escuchado en algún comercial de esos de como de que la luciérnaga, material eléctrico. Colchones Continental y... Colchones Continental. El estroncoso. Sí, güey. Sí, güey. Y los sales de morroides, güey. Morroides. Sí, güey. Entonces, este... Pues ahí está esa pinche curiosidad que les traía aquí. Les traía apuntada en mi libreta junto con muchas otras, güey. Curiosidad. Hazla muy curiosa. 20 muertes, güey. La foto del güey muerto. Le hacías quemadas y la chingada. Se ve perro, güey. Se ve perro, güey. Se ve perro, güey. Hablando de voces, ¿se acuerdan de una película muy chingona que yo creo que todos vimos que se llama El Quinto Elemento, güey? Sí, güey. Buenísimo. Muy buena. Manu, si te acuerdas, ¿verdad, güey? No, nunca la he visto. ¡Ah, no te pases de verga, güey! Manu, es un ícono esa película, güey. Me la vas a mandar. ¡Multipase! Me la vas a pasar. Te la voy a mandar, güey. Pues, ni pedo. Hoy tienes tarea, güey. Hijo de su madre. Y acá ya son las 12, cabrón. Hay una escena en esa película muy icónica donde están en un crucero interespacial, güey. Y van a un concierto de ópera, pero espacial, güey. O sea, futurista. ¡Ah, sí, mon! Y la diva es como ayudante de la resistencia, güey. Ayudante de los que protegen la Tierra. Y es la diva extraterrestre, güey. Y canta una canción, una pinche rolita, güey, que ahorita es icónica, güey. Yo la traigo hasta en el Spotify, güey. En el celular. Es una pinche... Aquí voy a poner un clip justo en este momento. Para que la escuchen y se refresquen la memoria, güey. Y hay una morrita peruana, me parece, güey, en Instagram, que la canta igual, güey. Igualita la canta y también les voy a poner ese pequeño clip, güey. Pero es una canción que es humanamente imposible porque la hicieron con... Pues con programas de computadora, güey. Tú sí te acuerdas cómo iba, güey, güey. Sí, sí, sí. Está bien perrota, que mezcla la ópera con el tecno acá. Sí, mon. Y... Me sorprendió la otra vez. Dije, ah, mira, voy a apuntar eso porque... Me amas de pinche película. ¡Anda, pinche Manu! La voy a ver. ¿Qué pasa, güey? ¿Cómo no la has visto? ¡Ah, buenísima, güey! Es que... Esa... Esa escena es buenísima, güey. El Manu... El Manu es un analfabeta de la cultura pobre. ¡Ja, ja, ja! O sea, neta, el Manu, güey... Yo no sé cómo chingados hizo famoso si el güey no ha visto ni el Chavo del Ocho, güey. ¡No va, güey, güey! O sea... Güey, hay una creepypasta bien cabrona, güey, del Chavo del Ocho. De cuando el Chavo... A ese no me... A ese, por favor, no me lo ensucies, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! A ese... Te permito todo, güey. Te permito todo en este podcast, güey. A Jesucristo, adiós, güey. O sea, güey, ensuciame a Jesucristo, adiós, a la Virgen María, güey. O sea, pero al Chespirito no, güey. Güey, Chespirito era un hijo de la verga, eh. Pero el próximo podcast voy a platicar de eso porque está muy largo. ¿Vieron, vieron la Met Gala, güey, de este año? Sí, güey. ¿Sí? No, yo no veo... Mientras usted ve esas pendejadas, yo veo cosas de la cultura pobre. No, 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 eso es cultura pop, güey. O sea, pero ¿vieron las imágenes? Yo no la vi, güey. Ese es la cúspide de la cultura pop, güey. Pero son los pinches actores yendo a vestirse como pendejos. Son los que supuestamente van vestidos... Sí, ¿no? O sea, el chiste de esa madre es que van vestidos así con cosas muy extravagantes, ¿no? Sí, es un concurso de disfraces, güey. El que gane se lleva la michela, güey. El que gane se lleva la michela, exactamente, güey. Pero cada... O sea, yo no los vi tampoco, güey, pero sí estoy enterado. Vimos las imágenes. Todos vimos, aunque sea imágenes... O sea, si sigues a Zendaya por Spider-Man, la huevo viste como iba vestida. O sea, hay gente que nomás subieron la imagen, güey. Y sabemos que se van vestidos muy extraños, güey. Para todo esto, pues se sabe, güey, que una de la meca, güey, de los eventos, de toda esta sección de personas, las cuales no observamos, güey, porque ellos nos están viendo constantemente. Y estoy hablando de los Illuminati, güey. Una de la meca de sus eventos es la Met Gala, güey. Donde ponen un tema, güey, según esto, y hay un trasfondo aún más psiquiátrico, loco, güey, conspiranoico, el cual, güey, quieren que penetre en el psique de las personas que idolatran a esos actores, cabrón. Y este año, güey, se fueron vestidos más raro. Bueno, para mi parecer, a mi parecer, más raro de lo común, güey. Y el tema de este año era sobre un libro, güey. La primera vez que se hace sobre un libro. Y es un libro de J.G. Ballard que se llama El Jardín del Tiempo, güey. ¿Verdad? Y este libro, güey, habla, está muy interesante porque este libro, en resumidas cuentas, habla de que hay una familia como feudal, güey, de mucho dinero, güey, que vive como en una villa, güey, y que hay una gente, hay mucha gente, güey, una multitud, que quieren llegar a esa villa a atacar, güey, y a saquear la villa, güey, porque estaban hartos de vivir bajo la opresión de estas personas feudales. Entonces, güey, este vato tiene un jardín lleno de flores, güey, y por cada flor que él corta, se regresa el tiempo, güey. Entonces, se regresa el tiempo, pero las personas ya habían avanzado un poquito más y un poquito más. Total, este güey se la pasa por años cortando flores del jardín hasta que corta la última y ya no hay nada más, güey, ¿verdad? Llegan estas personas a saquear la villa, saquear el castillo, y se dan cuenta de que ya no hay nadie en el castillo y que el castillo ya estaba en ruinas, güey. Ya había pasado demasiado tiempo. Y esto te deja pensando mucho porque esto es una alegoría, güey, al sistema escalonado que tenemos implementado en nuestra cabeza, cabrón. O sea, cómo hay personas como ustedes, ¿verdad? Carlos, no, porque no vamos a hablar de nepotismo ahorita, pero cómo hay personas como nosotros, mundanos, güey, personas normales, güey, que luchan día a día, güey, por ser, no sé, güey, ¿cuál es tu ídolo, güey? No sé, el pinche, no sé, güey. ¿Quién será tu ídolo, Carlos? Enrique Peña Nieto. No mames de esta navega, güey. Güey, yo sé que Enrique Peña Nieto es tu ídolo, güey. Entonces, güey, hay gente que lucha día con día, güey, por serlo, día con día por serlo, güey. Es esto de la meritocracia, güey. Y cuando llegan a ese punto, güey, eso ya está destruido, güey. Eso ya no existe muchas veces, güey. O en realidad se dan cuenta que era una mierda, güey. ¿Sabes cómo? Y está bien pinche de Enzo, güey, cuando me puse a ver, güey, de qué se trataba este libro. O sea, el mensaje ese que quiere dar, güey. Y por qué hacen un pinche medgala de ese pinche libro tan extraño, güey. ¿Sabes cómo? O sea, ¿qué nos quieren dar a conocer, güey? De que nunca vamos a poder llegar a ser lo que ellos son, güey. Ellos. Puede ser, güey. De hecho, eso me lleva al último tema, güey, que yo traía antes de terminar mi participación e irme a la verga. Como que te vas corriendo. No te mando a la verga porque te vas corriendo, mija. Este, no, güey. Estaba viendo en los confines de TikTok un video de un cabrón, güey, que habla de cómo... Pues es algo muy sabido ya, ¿no? Es algo que... Pues todo el mundo lo teoriza desde hace mucho tiempo, ¿no? El pedo este de que los actores, actrices, cantantes, todo el mundo de la farándula, güey. Este, se vende su alma al diablo, güey, para poder llegar a donde están, ¿no, güey? Eso es como que algo que mucha gente siempre ha creído y la chingada. Pero este, güey, toma fragmentos de entrevistas, de galas, de este... Pues sí, apariciones ante medios de un chingo de celebridades, de un chingo de gente de ese mundo, güey, donde dan señales muy claras, güey, de que están metidos en algo más, güey. O sea, incluso entrevistas, güey, donde güeyes declaran así famosos, literalmente dicen de que... Este, no, yo así como... Pero como cagados de risa, como... No, este... Si te dijera lo que tuve que hacer para llegar aquí, jajaja, vendí mi alma y... Ay, sí, jaja. Pero, o sea, como que entre broma y broma, la verdad, se asoma, ¿no? Pero toma varios pinches pedacitos, metrajes de... Te digo, estas como alformas rojas y así, donde, güey, sí se ve que ciertas celebridades hacen señales, güey. Este, por ejemplo, señas con las manos, güey. Digamos, por ejemplo, ya ves que... Todo el mundo conocemos aquí el Raider. Nos va a poner la imagen clásica esa de... De la cabra, güey, que está... Pues que es Satanás, yo creo que es Satanás, güey. La cabra esa que está con las manos así arriba y abajo, güey. Si sabes cómo... Bafomet. Ay, que está así, güey. Entonces, supone que eso, güey, este, son... O significa, güey, este... Eh, no lo haga, no lo haga, güey. Que es uno de los principios de la esotería, güey. Bueno, pues esa pinche seña, güey, que está haciendo esa figura que... De la... De este demonio, güey. Este... Este güey pone metrajes de muchas celebridades, güey. Haciendo las pinche señas, güey. Pero como si... Súper disimuladamente, güey. Ante las cámaras, o sea... Y en una capta, güey, donde un... Sí conocen al cantante de John Legend, se llama, ¿va? John Legend. Ajá. Sí, John Legend. Ok, bueno, en una... Captan a este güey, este, que está en una alfombra roja, güey. Y al lado de él está una morra que es así como que su... Como su aprendiz, güey. La trae para todos lados, como que la quiere hacer famosa, la quiere hacer famosa, güey. Y se ve, güey, que este, la morra hace la seña, pero no lo disimula nada, güey. Y a mí se me figura como que la morra lo hace porque alguien le dijo que lo hiciera. Y este güey se nota así, literalmente se ve como le dicen sus labios, como... Los labios y se ve como le dice, no hagas eso aquí. O sea, así le dice, no, no hagas eso, güey. Porque la morra hace la pinche seña. Y entonces lo compara con un chingo de metrajes de otras celebridades donde hacen esa misma seña, güey. Pero como súper disimuladamente, güey. ¿Sabes cómo, güey? Pero siempre haciéndolas siempre. Y un chingo de celebridades, güey. O sea, salen, no sé, güey. Tom Hanks, güey. Este, Ariana Grande. Yonce, todos ellos, simón. Sí, sí, los más cabrones. La Taylor. Y salen... O sea, muchos de ellos pues está, se ve como que forzado el interpretar que la están haciendo. Pero no deja de verse esa como intención como de querer ocultarlo de las celebridades, güey. Donde lo están haciendo. Y este, güey, como que lo que dice es como confirmar con este video de donde el John Legend le dice a esta morra. ¿Qué verga estás haciendo, güey? Porque la morra siento como que es nueva, güey. Y le dicen como, tienes que hacer ese pedo. Y la morra se lo saca así a madres. Pero lo hace muy explícito, ¿sabes cómo? Entonces, entonces todo el video ya después da pie, güey, a que el vato pues cura, hipercura, güey. Que realmente pues todas las celebridades, güey, sí están metidas en pedos muy densos para poder llegar a esos niveles de riqueza y de fama y la chingada, güey. Yo ahí se los dejo para que busquen. No me acuerdo cómo se llama el video. Se lo voy a mandar al Ray para que lo meta en la edición. Ahí lo guardé. Es un pinche videíto así neta como... Es un TikTok, güey. O sea, dura cinco o seis minutos, güey. Está de volada. Pero sí te deja pensando, güey. Porque, pues sí, este... Es demasiada fama la que acumulan estos cabrones, güey. Son simbolismos, güey. Está para pensar si realmente lo hacen. Yo no sé ustedes qué piensen. Pero yo pienso que a lo mejor sería algo turbio ahí. No sé si tanto como para vender el alma. Pero si ustedes crean en eso de que se puede vender el alma. No sé qué ustedes piensan. Pónganlo aquí abajo en los comentarios, ¿verdad? Si creen que eso puede pasar, güey. Es para allá. O sea, si creen que esto puede pasar, güey. El guapo. Bueno, sí. O es que, pues... Mira, güey. Déjate, digo algo respecto a eso, güey. Déjate, digo algo respecto a eso. Lo de venderse al mal diablo viene desde... Siempre en el rock y en la farándula se ha dado mucho este pedo, güey. Precisamente traía el tema, güey. Hay un compa que siempre nos pone desde los principios del podcast. Nos está poniendo que hablemos de Rigo Tobar. Ah, chicas. Es cierto, güey. Que habló en lenguas y que... Me mata, amor, querido. Nunca te podré olvidar. Nunca te voy a olvidar. Entonces, esa entrevista está bien bizarra, güey. Porque sí, sí, este... Sabemos que Rigo tuvo algunos problemas ahí con estupefacientes, güey. Marte bello torta, la mastal cola, tal yuda la maza. Basta, maxta, maxta, coca. Pero entre una de las cosas que dice es ese mito o no mito. Leyenda de los artistas que están metidos en este pedo. Y no está tan alejado de la realidad, güey. Tan solo Nexium. Que ya hablamos de eso en un capítulo de Perturbados, güey. Es una especie de secta que existió, güey. Y que había muchos artistas y políticos metidos ahí, güey. Entonces, esa es una variante. Pero tú has deducciones, güey. Por pura regla de tres, güey. Si no es coherente pensar. O sea, no digo que sea real, güey. Pero de repente sí dejan al pensamiento este pedo, güey. O sea, si tan solo aquí en Durango que tú sabes que... Ah, tal fulano tiene ese trabajo porque su papá es amigo del primo del tío que le dijo que... Uh, pinche carlos. Ahora imagínate, güey. Que... Eso trasládalo a que, por ejemplo, yo que quisiera editarle los videos a MrBeast, por así decirlo. Ah, bueno. Con supuesto. Me meto a... Me meto a... Por así decir, güey. Claro que aquí estoy a gusto. Pero digamos que me meto a ver dónde anda este güey. En qué... En dónde se la pasa. Sí, dónde se mueve. En qué clubes sociales está, güey. Y empiezo a ver... Ah, está en este club social. Y ahí me hago amigo de un amigo de él, güey. Y me meto. Sí, lo cazas, lo cazas. Trasládalo a... Trasládalo a lo macro, güey. Sí. A niveles que ni siquiera podemos concebir de dineros. O sea, no mames. A un actor le pagan millones de dólares, güey. Por una película. Sí. Ahora, ¿por qué se los pagan... ¿Por qué les pagan tanto a ellos y no a un doctor, güey? Ah, pues eso... Porque el entretenimiento siempre va a ayudar a estas... Por decirles de alguna forma porque... Se prestan malinterpretaciones a estas élites. ¿Por qué digo malinterpretaciones? Pues porque... Luego le dicen a uno que está loco, que conspiranoico y la chingada. Pero yo sigo pensando que hay muchas cosas que se dicen... Para desacreditar a las que sí son reales, güey. Claro. Sí. Si me captas ese pinche trip. Entonces, bueno. Lo de venderse al mal diablo viene... Fíjate bien cómo lo usaban antes. Antes había un músico de blues que se llamaba Robert Johnson, güey. Hay una película muy chingona con el Karate Kid que se llama Cruce de Caminos. O Cruz Roads. Que tocan... En una batalla de guitarra de blues contra el demonio, güey. Entonces... Está basada en la historia del músico de Robert Johnson que... Se dice que él le vendió su al mal diablo para tocar blues bien chingón, güey. Y estoy hablando de años... 1900... Córtale, güey. Ese pedo no lo sacan en Tenacious D, güey. Ah, güey, güey. Sí, güey. Claro que sí, güey. La púa del destino que está hecha de un diente del Satanás, güey. Del de Satanás, sí, güey. Entonces, fíjate bien. Se crea la leyenda de que este vato hizo un pacto con el diablo para tocar así. Y lo usaban los cristianos blancos porque Robert Johnson era un... Los cristianos blancos decían... No, es que esa es música del diablo. El que la interpreta hizo un pacto con el diablo para intentar alejar a los blancos de la música negra, güey. Música de este, güey. Cosa que resultó contraria porque le hicieron más publicidad, güey. Publicidad. Y este vato se agarró de eso y dijo... Simón, yo hice pacto con el diablo, güey. Y miren, y la chingada. Sí. Y eso creó el rock and roll, güey. A Elvis Presley, a los Beatles. Ajá. Todo ese rollo. Mira. Está interesante, güey. Yo creo que esa gente... Buen dotazo. Yo sí creo, güey. No sé por qué. Pero yo sí creo que esas pinches gentes con ese nivel de fama, güey. Algo hicieron, cabrón. Y si te das cuenta, por lo general andan acá con sus pulseras amarillas con verde. O andan acá haciendo simbología, güey. O sea, todos son símbolos, güey. O sea, ponle, existe o no, quién sabe. Pero ellos son fervientes y creyentes a eso. Porque, o sea, hacen los símbolos, güey. O sea, es como le hacen acá, le hacen por acá, le hacen acá, le hacen acá, el panochón. Todo le hacen, güey. Eso traía, güey. Eso traía. De que, güey, ustedes chéquense, métanse a investigar. No me crean en mí, güey. Los grandes, grandes, grandes jerarcas del mundo son unos pinches fanatistas. Son fanáticos religiosos, güey. Cabrón. Sí. Felipe Caldorén ha estado en una secta que se llama el Yunque, güey. Que son fanáticos religiosos católicos, güey. Sí, pues todos, todos los líderes mundiales han tenido, no todos, pero la gran mayoría han tenido cosas. Por ejemplo, el pintor austriaco, ya dijimos en el podcast pasado, que era un fanático religioso y buscaba objetos. La swastika viene de culturas acá hindu-asiáticas, hindu-asiáticas. Es un símbolo, era un símbolo religioso usado antes en culturas hindu-asiáticas y la chingada. Sí, 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 güey. Sí, güey. De hecho, aquí, gente, por si no lo sabían, ya tiene rato que el Ray empeñó las almas de nosotros tres para que este podcast hiciera famoso. Ay, güey. El Manu y yo ya estamos ahí. El Manu y yo debemos unas cuantas almas. A Sauron. A Sauron. Le empeñé unos anillos al Sauron, güey. Sí, güey. Yo a lo que voy, güey, es que sí, efectivamente, lo que dice Manu, tal cual, güey. Son símbolos que se usan y que están en nuestra cabeza, güey, desde hace mucho tiempo, güey. Empeñó el anillo al Sauron. De hecho, no. Mi mamá... Exacto. Mi jefita fue la primera persona en que me contó una teoría de conspiración, güey. Y fue relacionado a cómo se creó el símbolo de la cruz, porque supuestamente la verdadera cruz donde crucificaron a Cristo era un palo así, güey. No era así. No así. A la verga. A ver, cuéntala. Cuéntala antes de irnos. Como bulldance, güey. Así que se dice que originalmente la cruz, o bueno, el artefacto donde murió Cristo no era una cruz, güey. Era un palo nada más. Que así era el verdadero método de tortura y de muerte, de ejecución. Pero lo hicieron en una cruz porque el símbolo, en la cuestión de marketing, la cruz es más efectiva que el puro palo así, güey. El puro palo. Con los huesos. Tú lo ves y sabes que ya vienen pedos, güey. Sí. Incluso lo ves en el tíner o en la guarrás y dices, aquí hay un pedo, güey. Sí, bueno. O lo ves en una página de internet y dices, aquí hay un pedo, güey. Ahí ves en el calvario un godín, güey. No, güey. Esto no va a ser lo bueno para marketing, güey. Como decía don Ramón, güey, que veía a la calaverita y decía en el episodio del show, decía, esto significa peligro. Peligro. Las referencias al chavo del ocho, güey. Güey, chespíritus. A lo que voy es que los símbolos calan muy hondo en el ser humano, güey. Claro, güey. Inclusive ahorita, hasta ahorita, hasta la fecha, el rojo, el color rojo está asociado a instintos primitivos, güey. Por eso las notificaciones de los celulares están en rojo. Porque se dice, ¿verdad? Que, o si ha habido estudios ahí socioculturales, güey, de que cuando éramos orangutanes, cuando éramos, este, la palabra, neandertales, cavernícolas. Ajá. Orangután. Íbamos buscando, íbamos buscando las vallas, güey, para comer. Y eran rojas. Y eran rojas. Entonces, donde quiera que veías el puntito rojo ahí, alerta. Entonces, ajá, entonces los símbolos son muy poderosos en nosotros. Entonces, si, digamos, hacen este, por ejemplo, Fox, hay una leyenda negra de Fox, güey, que al hacer este símbolo, en realidad es el símbolo del macho cabrío, si lo ponen así. ¡Ah! Pero es el de amor y paz, güey. Por pinche cartel de santa la verga, compa. En el heavy metal está el de los cuernos, el de la mano cornuta. Y también se dice que la, que esa la usaban antiguamente en Europa para alejar el mal, el mal de ojo, güey. Y la, la popularizó Ronnie James Dio, haciéndola así, pues es el símbolo internacional del gileta. Dio, ¿can you hear me? I am lost and so low. Ah, Dio es el que sale en Tennessee, güey. Y que me dice el Juan, puro pinche cartel de santa, compa, y que te peles a la verga, güey. Ándale, güey. Oye, los símbolos de los cholos, güey, tú ves ese símbolo en la calle y ya valiste. Ah, en El Salvador te, en El Salvador te cogen, güey. Sí, güey, la sal, la, la, la salvatrucha, güey. Sí, sí, sí. Oye, güey, hablando de eso, hay videos de, bueno, yo vi el de, está el de Luisito Comunica y está también el de este güey que está muy perro que se llama Letal Crisis, güey. Que van a este, a esta cárcel muy grande de El Salvador, güey. Y que a los vatos le dicen, güey, trata de no sacar estos cabrones que no salgan en primer plano en las cámaras, güey, porque esos cabrones con puro simbolismo pueden decir, güey, exactamente cosas a dar claves para que los otros güeyes que están afuera, pues entiendan algo, güey. ¿Verdad? Está bien, está bien densa ese pedo, está muy densa ese pedo. Sí, entonces a lo que voy es que los símbolos tienen cierto poder, güey. No, no pienso que místico, más bien psicológico, güey. Sí, de hecho hay una película muy perra que se llama así a Sabobso Biló, güey, este, de terror, que es no tan viejilla, no sé si la viste, Ray Diones, güey. De las catacumbas de Francia. De las catacumbas de Francia, güey. Esa, si no la has visto ustedes, no la has visto, güey. No la has visto esta perra, güey. No valen madre, chavos, chavos, no valen madre. Sí, no valen madre. Se trata más o menos, o sea, usa mucho simbolismo sobre eso, esa película, güey. Es de un equipo de, una arqueóloga, güey, y unos güeyes que, como pinches, tribu urbana francesa, güey, que se meten a las catacumbas de París, güey, y terminan en el infierno, literalmente, güey. Es un metraje encontrado, supuestamente, ¿no? Un metraje encontrado, found footage. Como la bruja de Blade. Ok. Está chido esa película, véanla, güey. Está perrilla. La neta. Perrilla. Claro. Pues yo creo que lo vamos a dar. Ya, ya, ya vamos a dar los, la despedida, los saludos para empezar. ¿Sí se quedaron tripiados? Sí, muy tripiados, cabrón, pero. Acá ya son las, acá ya son las 11.15, cabrón. Acá mañana hay que asistir a la escuela, cabrón. Y les mandamos saludos a todos los del Patreon, verdad, que mes con mes nos siguen apoyando. Entre ellos está Alfredo Miguel, a Carol Vargas, a Franco Adio, Jorge López O, a Karen González, a Kimberly Calvillo y a Poncho Sánchez. Entonces, personas que mes con mes están con nosotros, nos están apoyando, están tirando cotorreo con nosotros. Y también, pues, a los que están en el, en el canal, verdad, en el, los miembros del canal de YouTube. Que son a Cron47, a Daniel Lilláñez, a Santi Miglory, a Laura Marceline, a Zairi Ferrey, a un güey que se llama Amigo y a Rosario Huizache. Muchísimas gracias. Amigo. Amigo. Es mi amigo. Muchísimas gracias por, por vernos. Muchas gracias por apoyar el canal. Muchas gracias por, por mandarnos eso que, este, pues, diría, mucha gente diría, ay, que son, pues, no sé, 5 dólares, 10 dólares, güey. Y es mucho para nosotros cuando estamos creciendo, eh, en este pedo, ¿verdad? Es una confianza enorme. A veces ustedes estamos aumentando la calidad, güey. Estamos aumentando la calidad ahorita, estamos... Y a todos, a todos, en general a todos los que le dan like, los que comentan, nos ayudan un chingo. Pero los de Patreon y los de miembros, es un apoyo más directo, digamos. Calidad de invitados, calidad de invitados. Ya podemos traer invitarazos, güey. Y yo, yo le mando un saludo especial a Gabriela Lilit. Porque le atinó a uno de los juegos de mesa que tengo en el fondo, güey. Ah, ah, huevo. Ah, huevo. Muchísimas gracias. Un saludito a toda esa raza que nos comenta, que nos apoya, neta, que son la mamada. Este, sin ustedes, pues, este pedo no, la neta... Se escucha muy cliché, todo mundo lo dice, pero es la neta. Sin ustedes, este pedo no sería posible. Este pedo valdría madre. Es que sí, cierto. Es un apoyo muy cabrón. Saluditos a Pau Lega, que dice que no le importa el formato, que le importa el cotorreo. De eso se trata. Saluditos a Black Raccoon, que dice... Nos dice que... Dice que la palabra gringo viene de Gringo Home. Así como dijiste tú, mi buen Ray. Saluditos a este... Mike Lunam, que también dice que le encanta el podcast, que siempre lo escucha cuando está en la escuela. Pues, pongas a estudiarme, Mike. Este, saluditos a este... Lorena Morales, que le está gustando mucho el formato. Así como con esta calidad y todo el pedo. Saluditos a David Monteverde. A Pau Buitrón, que siempre nos está viendo. Siempre está cotorreando con todos nosotros. A Dano Gamboa, el buen Dano. Saludotes, hermano. Que te vaya muy bien. Y se me faltó un mi saludito. Disculpa, mi hermano. En el pasado sí se me fue el pedo. Es que anda uno acá en Chinga. Pero qué bueno que nos ve. Dice que regrese el doctor Mandíbulas. Saluditos a Diego Armando Maldonado Barne. Que nos ve desde Nogales, Sonora. Saluditos a Beatriz Munguía. También una persona que siempre nos está viendo semana con semana. A Viridiana Villada. A Patricia Domínguez. A Pedro San. A Mariana Cantú. Que dice que le encantó el formato nuevo, ¿verdad? Del cotorreo con pantallas divididas. Me encanta el nuevo formato también. A Yeli Beltrán. Bueno, pues puras cosas buenas del nuevo formato. Y es que te está rifando, eh, mi Ray. Te está rifando bien cabrón, eh, güey. Te está rifando muy cabrón. Créanme que es un trabajo bastante difícil y lo hacemos con amor. Sí, claro que sí. Claro que sí. Al buen Lord Nickelbottom. El licenciado Morty ya no nos ha comentado, eh. Quién sabe qué pasó. A lo mejor ya no le gustó el pedo. Oh, sí, güey. Sí comentó y nos puso que nos quería, güey. Ahora no nos echó hate acá. No nos echó hate. Ah, pues saludos al licenciado Morty. Saludos al licenciado Morty. Saludos al licenciado Morty. ¿Verdad? Saludos a Jessica Hernández. Ah, sí. Muy guapos malvaviscos. Pon el lic Morty. Sí, es cierto. Tienen toda la rata. Malvaviscos. Saludos a Dania Fonseca. Que nos ve desde Costa Rica. Pura vida hasta por allá. Saludotes. Este, saludos. Si me están malvejando este final, güey. Dice Ray, ¿qué es eso? No mames, güey. Saludos a todos. Los queremos muchísimo. Y pues muchísimas gracias por vernos, güey. Juan, ¿algo que quieres decir a la cámara? Yo, rapidísimamente. Rapidísimamente, Manu. Unos saludos que me pidieron por Instagram. A Victoria, que ya tenemos prometiéndole sus saludos un año. Ahora sí. Un saludote a Victoria. A Nery Zahid. Al Sebastián. Y a Manuel Alejandro Murguía. Que también como chinga en Instagram. Es un jodón. Le pongo. Póngase a jalar acá. Acá son las ocho. Las ocho de la mañana. Y allá son las pinches cuatro, güey. El pinche raro. Y les vamos a dejar ahí el link para que se metan al grupo de Watts. Estamos viendo la dinámica para que nos puedan mandar ahí cositas. Ahí les estaremos informando de todo, chavos. Para que puedan ponernos a ustedes lo que quieran que hablemos, ¿verdad? Oye, también quiero mandar un saludo a Marcelli. A Marcelli, una amiga que tengo ahí en Instagram. Que también, o sea, chidota. Ya vi que se la pasa ya viendo a Alfredito Oliva y al Julián. Muy buenas rolas. Saluditos, Marcelli. Saluditos. Hasta donde estés. Hasta donde estés. Juan, ¿quieres enviarle saludos a alguien, cabrón? No, pues nomás le mando saludos pues a toda la comunidad de Malviajados, que es una comunidad muy grande, muy bonita. Y pues darles las gracias. Bienvenido, Juan. Gracias, gracias. Darles las gracias también por el espacio. Y pues le mando un saludo a mi amigo Gilberto, que siempre me dice, no, dile al pinche caro, dile al Manu, que mande saludos. Nunca le mando saludos al pobre, güey. Saludos al Gil. Saludos al buen Gil. Es nuestro vecino, güey. Es nuestro vecino, güey. Y no te los mandaré. Oye, güey. Es chidote, güey. Es chidote. Ya nada más ahorita que acabamos el programa, te vamos a hacer el rito de iniciación, güey. Te vamos a amarrar la piedra del iniciado, güey. La piedra del testículo derecho. Yo vengo bien lubricado. Y estoy mojado. Ahora pues. Saludos a alguien más, Juan, aparte del Gil, ¿no? Este, no, no, o sea, yo creo que es. A nuestra jefa, cabrón. Ah, bueno, a nuestra jefita, jefita. Te amamos. Te amamos a la familia, ¿verdad? Yo también saludo a su mamá, me cayó muy bien. Y un saludo a mi mamá que siempre nos ve también y me comenta ahí cosas. Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, ¿algún saludo que quieras mandar antes de irnos a algo, güey? No, pues a toda la raza. A mi papá, aunque nunca me vea. Saludamos. A mi papá, aunque no lo veo desde secundaria. Saludos. Saludos, Juan. No, a todos ustedes mismos, viajados. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Muy bien. Y estaremos siempre por ustedes. Amigos, muchísimas gracias. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, pasarle este video a alguien que sepan que está teniendo un mal día para que lo tenga peor. Y desearles un excelente jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Este, ya, es un fin de semana perrote y que se malviajen chidote, ¿verdad? Amigos, nos vemos la próxima semana al mismo horario. Esperemos, en el mismo canal, esperemos, ¿verdad? Ahí nos vemos, pues, bendiciones. Este, ¿cómo es el símbolo? Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. No, es de los scouts, es de los scouts, güey. El chico, el grande protege. Dios, patria y hogar, güey. Ahí nos vemos, amigos. ¡Hala! Adiós. Nos vemos, Rafa. No, 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 no.